Justo, ¿estás por ahí ya? Estoy, estoy. Aquí estamos, esperando a que nos des la indicación. Genial, vale. Pues ya empezamos. Lo primero, pues nada, a los que acabáis de entrar, saludaos. Os voy ahí diciendo cómo va la dinámica del taller. Es muy sencilla, la verdad. Va a hablar todo el rato justo. Por supuesto, todos podéis hacer preguntas, pero a través del chat que yo estaré dinamizando, ¿vale? Y si hay alguna pregunta que se me escapa, pasamos a contestarla cuando acabe el curso, pero intentaremos irlas contestando en el momento, ¿vale? Entonces, nada, podéis hablar por el chat directamente, pero sí que os solicito eso, que tengáis cerrado el micrófono y el vídeo, ¿vale? Para que no interrumpamos a justo y sea yo la única que le interrumpa. Voy a dar ese caprichito de ser la interruptora, ¿vale? Que estéis todos bien, desde luego, que no salgáis de casa, ¿vale? O lo mínimo, con esto vamos a poder seguro. Quiero hacer un especial saludo a los asociados de A Digital, ¿vale? Que sé que estáis por ahí muchos y nada, que gracias a vosotros estamos aquí trabajando desde casa, pero lo seguimos haciendo, ¿vale? Y no paramos. Saludo también a todos los adheridos a Confianza Online, saludos a todos los miembros del proyecto Digital Cross Border y saludos al resto, por supuesto, ¿vale? Buenos días, espero que estéis con vuestro café, preparados para escuchar una charla de Trello y nada, que empezamos, paso a justo, esto durará una hora y media más o menos, ¿vale? Con vuestras preguntas y que tengáis buen día, ¿vale? Vamos, luego me despido de nuevo y paso con justo, ¿vale? Yo retiro cámara ahora mismo y micrófono, justo. Perfecto, muchas gracias, Sarai. Bueno, pues nada, ¿qué tal estáis? Bueno, como decía, me llamo justo y si queréis para, como esto es un taller, la idea es que no os cuente demasiado rollo, pero sí quería hacer una pequeña introducción, entonces voy a ponerme a compartir, un segundito, vamos a asegurarnos de que se ve todo bien. Vale, ¿me podéis confirmar que veis la presentación, por favor? Me lo confirma Sarai. ¿Hola? A ver. Se ve perfecta, justo, ¿eh? Ah, vale, perfecto, genial. Perdona, que es que no sé por qué me cuesta un poco poner el micrófono a veces. Vale, 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 perfecto. Es que además cuando pongo la presentación no se ve, no veo el chat ni nada, así que estaba yo un momento de, ¿me oís? ¿Hola? Bueno, pues nada, oye, ¿qué tal? Buenos días a todos y vamos a hablar durante un ratito sobre Trello o Trello, como queráis. Entonces, esta es una presentación sencilla de introducción, aunque también vamos a ver algunos elementos un poquito más avanzados que pueden seros útiles cuando ya hayáis jugado un poquito con Trello. ¿Y por qué damos una charla de Trello? Bueno, la verdad es que es una de las herramientas más útiles, digamos, la relación entre calidad y precio es bastante buena porque tiene un montón de capacidades que son gratuitas. Trello es una herramienta relativamente sencilla de utilizar, aunque como todo lleva un poco de esfuerzo porque nos obliga a cambiar unas ciertas maneras de organizar nuestras tareas y tiene además muchos usos. Aunque algunos de los ejemplos que os voy a poner están centrados en lo que sería gestión de proyectos o gestión de tareas, también vale para almacenamiento de información, para compartición, para trabajo en grupo. Y la verdad es que, aunque lo comentaré varias veces, aunque a mí yo soy una de esas personas a las que le costó empezar con Trello, desde que lo conseguí ya soy un adepto absoluto. De hecho, yo me atrevo a decir que quitando WhatsApp es la herramienta más utilizada en mi móvil desde hace años. Entonces, lo que quería era hablaros también desde un punto de vista un poquito más conceptual porque yo creo que eso ayuda a entender mejor qué es Trello, pero enseguida pasamos a abrir la herramienta y a jugar un poquito con ella, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si os parece, empezamos con una pequeña introducción. Bueno, ya Sara ya ha comentado quién soy. Además, yo creo que en este caso lo que importa es que llevo utilizando Trello, además lo he visto hace nada, justo antes de empezar la charla, me dio por mirar mi propio perfil desde el 2012. Aunque de una manera total y absoluta, como os decía, me costó un poquito al principio, la llevo utilizando desde el 2015. Y no solo yo, sino, digamos, en las empresas que he montado, ¿no? Entonces, todo desde el 2015, tanto en Vendigoro Símbolos como en Quantified Reading como en otras cosas que he ido montando, para mí Trello se convierte en la herramienta básica, ¿no? Luego puedes utilizar otras para gestión y organización de equipos y de proyectos, pero la verdad es que se convierte en una herramienta bastante interesante. ¿Por qué utilizamos Trello y herramientas de gestión de tareas y de proyectos? Pues, bueno, pues porque tenemos proyectos y como tenemos proyectos, normalmente hay veces que, bueno, sencillamente necesitamos hablar con nosotros mismos y es un tema de organización del propio tiempo. Pero, en general, lo que queremos es generar proyectos comunes, ya sea porque hablamos con clientes, porque tenemos socios o compañeros con los que queremos hacer algo juntos, hay una comunidad, ¿no? No sé, pues ahora me viene evidentemente a la mente toda la comunidad de makers y de gente de impresión 3D que está haciendo ahora maravillas en estos tiempos complicados. Todos son proyectos que además tienen muchos desafíos, ¿no? Y este es el que veis en pantalla, es quizá uno de los más típicos, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos a la cabeza de lo que queremos construir no tiene que ver con lo que la otra persona que está delante de ti puede tener en la cabeza. Y, por tanto, es necesario empezar a organizar un poquito esos proyectos para no fastidiarla, ¿no? Durante mucho tiempo los proyectos se gestionaban de esta manera, con un ciclo de vida en cascada, en los que básicamente, pues, cogíamos requerimientos, requisitos, los analizábamos, los diseñábamos, implementábamos o construíamos y luego se probaba. Y ese era el momento en el que el cliente decidía si le valía o no lo que estábamos construyendo y después se mantenía. Evidentemente, aunque sigue habiendo proyectos en los que el ciclo de vida en cascada sigue siendo habitual, esto tiene un montón de dificultades cuando, como veremos ahora, los proyectos o las tareas que queremos realizar son relativamente fluidas. Primero porque los requisitos no se suelen definir bien a priori, no somos conscientes del futuro. Y aunque ahora tengamos muy claro lo que queremos o lo que el cliente quiere, pasado mañana esto puede cambiar. El análisis, también podemos tener lo que se llama el análisis parálisis, que es básicamente dedicar demasiado tiempo a un análisis, dedicar mucho tiempo a ver en detalle un montón de cosas que, a lo mejor, si las hubiéramos dejado para más adelante, nos hubiéramos dado cuenta que no hacían falta. Después hay un tema que es, bueno, cuándo avanzar a la siguiente fase, o sea, cuándo he terminado el diseño realmente, cuándo he terminado la implementación o la construcción. Hay veces que está muy claro, si tengo un vaso y tengo los requisitos perfectamente definidos de lo que es un vaso, pues cuando haya terminado el vaso y lo vea y cumplo una serie de características, pues he terminado de construir el vaso. Pero la realidad es que la mayor parte de los proyectos en los que nos encontramos ahora son proyectos de innovación o de relativa innovación, en los que no sabemos cuándo hemos terminado. De hecho, este concepto de beta continua, en el que todos nuestros proyectos evolucionan, si son proyectos digitales es más que evidente, pero incluso los productos físicos también evolucionan de una manera mucho más rápida de lo que ocurría hace años, pues hace que no tengamos muy claro cómo avanzar. Después llegamos a las pruebas y muchas veces calidad se deja para el final o no se llega a hacer nunca, porque como vamos mal de tiempo, pues hay que salir, ¿no? Lo cual también es otro problema. Los cambios en requisitos, además, se vuelven más y más caros al avanzar en los estados. Si en la fase de requisitos nos damos cuenta de que hay un error, pues es cambiar un documento. Pero si nos damos cuenta en la fase de pruebas, tenemos que volver a construir ese producto con todos los costes que se conlleva y los meses que se han perdido, ¿no? Y luego, por último, aunque hay millones de razones más por las que el ciclo de vida en cascada es problemática, la mayor parte de las funcionalidades que se implementan luego resulta que no se van a usar nunca. Es decir, es verdad que hay veces que el ciclo de vida en cascada provoca que no dé tiempo a construir todo lo que se quiere, pero también hay veces que lo que se construye no se usa. Con lo cual, y una vez más, está relacionado con que los requisitos no están bien definidos. Y no porque quien define los requisitos sea tonto, sino porque una vez más no lo sabemos. Es muy difícil tener una visión a tres, seis meses vista, un año, como estamos sufriendo todos ahora mismo, ¿no? Entonces, esta imagen me encanta. La habéis visto en Twitter un montón de veces o en Facebook y demás, pero me encanta porque define muy bien, pues, la vida del gestor de proyectos. Y cuando hablo de gestor de proyectos no me refiero solo a que tiene ese rol, ese nombre en su tarjeta, sino cualquiera que esté involucrado en cualquier gestión de cualquier tipo de proyecto, que yo creo que es prácticamente toda la humanidad, se encuentra con este tipo de problemas, ¿no? No voy a meterme en cada una de las viñetas, pero podéis ver ahí, pues, eso, de cómo lo explica el cliente, a cómo lo diseña la lista, a cómo lo cobra el consultor o la empresa, a lo que quería realmente el cliente, pues, hay un montón de ratas, digamos, en esa construcción, ¿no? Evidentemente, todos somos profesionales y sabemos que hay veces que no, que los proyectos se hacen bien y que funcionan, pero la realidad, creo que estaréis de gordo amigos, que se parece muchas veces a esto, ¿no? Entonces empiezan a surgir ciertas metodologías y esto lleva ya 25 años en ello, ¿no? Pero que intentan, pues, minimizar los riesgos que puede tener la gestión de un proyecto. Entonces surgen metodologías como esta, que es el Stage Gate, por los nombres del Stage, de las diferentes etapas y las puertas, ¿no? En las que básicamente a cada paso, se define una serie de pasos en cada proyecto y es en cada paso en el que se define si el proyecto tiene que ser, como dice ahí, matado o tenemos que volver atrás, ¿no? Los Stage Gates suelen tener, suelen seguir utilizándose sobre todo en proyectos industriales, en los que volver atrás puede ser complicado o más difícil, pero también es verdad que Stage Gate, que también parecía que iba a ser, digamos, una de las nuevas metodologías, pues, tampoco tenía demasiado sentido para muchos proyectos digitales, ¿no? Y ya que estamos en nada digital, pues, llegamos un poco a esta estructura, ¿no? Que es una de las que más me gusta, aunque luego ha habido gente que ha ido añadiendo nuevos elementos a esta figura, pero que para mí esta figura simplificada está muy bien, que es que lo que ocurre es que realmente hay un espectro. Hay un espectro de proyectos y de complejidad de los procesos en los que nos encontramos. Y que, por tanto, no es que haya una metodología para mandarlos a todos, ¿no? En el tipo Señor de los Anillos, sino que depende de mi tipo de proyecto, voy a necesitar unas cosas u otras, ¿no? Si tengo un proyecto muy simple, muy sencillo, donde hay una certidumbre absoluta y donde hay un acuerdo entre todos los implicados, pues, ese es un proyecto simple que a lo mejor el ciclo de vida encascada sigue funcionando perfectamente bien. Después podemos tener proyectos que son complicados, pero donde hay cierta certidumbre y, por tanto, los denominamos proyectos estructurados. Puede haber proyectos muy complicados en la empresa en la que trabajo, pero que ya he realizado 20 veces en el pasado, con lo cual tengo muy claro cuáles son los procesos que hay que hacer, tengo muy claros cuáles son los riesgos y, por tanto, puedo establecer una estructura muy clara, muy firme, con cierta flexibilidad, por supuesto, como siempre, pero suficientemente firme, perdón por la redundancia, para que funcione, ¿no? Y esos proyectos, pues, van a utilizar a lo mejor elementos como el stage gate, metodologías como el stage gate u otras metodologías. Luego, al otro espectro, al otro lado del espectro, nos encontramos con proyectos en los que no hay ningún tipo de certidumbre, ¿vale? Y donde no hay ningún tipo de acuerdo, es decir, el cliente, el proveedor, los otros stakeholders, los otros elementos, los otros piezas que forman parte de los usuarios, etc., que puedan querer o estar interesados en ese proyecto, no saben realmente si ese proyecto, tal y como se está definiendo, es la manera correcta, no lo sabemos. Y, por tanto, son proyectos absolutamente caóticos, donde no se puede hacer más que anarquía, ¿no? Cada uno que intente hacer lo que pueda y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero en medio, y ocupando una gran parte de este espectro, están los proyectos complejos. Los proyectos complejos son proyectos con alto nivel de certidumbre, con alto o bajo nivel de acuerdo, digamos, no está muy claro lo que se va a hacer, pero hay cierto nivel, por lo menos, ¿no? Sabemos hacia dónde queremos ir, no sabemos cómo vamos a llegar allí. Esa diferencia que se hace, y ya paro con mi rollo teórico, pero la diferencia entre la visión y la ejecución, ¿no? Yo tengo una visión clara de lo que quiero hacer. Lo que está un poquito más claro, más difuso, es cómo llegar allí, ¿no? Estos son los proyectos en los que las metodologías ágiles suelen funcionar mejor. Y voy a utilizar la palabra ágil en minúscula, ¿de acuerdo? Es decir, yo soy bastante pragmático en las metodologías y demás, ¿no? Yo creo que son muy útiles y luego cada uno tiene que ajustarlas a su necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, desde hace ya unos cuantos años, pues yo creo que ya casi 20 años, que fue en el 2001, pues surge esta iniciativa, esta filosofía ágil que va cogiendo forma y que nos lleva a implementaciones, digamos, de estas metodologías ágiles como son las de Scrum, que a lo mejor algunos conocéis, que no voy a meterme más en detalle, esta y otra slide, pero me viene bien para lo que quiero contar al final del taller, que se basa básicamente en gestión de proyectos complejos, como dice ahí, con baja capacidad de predicción y con necesidad de inspección y de adaptación, ¿vale? Scrum traducido es el melee, la melee del rugby, que seguro que, bueno, muchos ya sabíais, pero por si acaso alguno no lo sabía. Y funciona de una manera muy sencilla. Y aguantad un poquito más estos 2 minutos que me quedan antes de meterme ya en Trello, ya digo por lo que quiero contar al final, ¿no? Porque al final lo que voy a hacer básicamente es juntar Scrum con las cosas que se pueden hacer en Trello. Entonces, un proceso Scrum típico, y voy a resumir en 2 minutos lo que podría tardar 20 horas, pero es básicamente que alguien determina qué es lo que quiero meter en mi producto, pero eso puede ser una lista de tareas absolutamente enorme que si se hiciera todo tardaría años, y entonces lo que tengo que decir es lo que quiero hacer ahora, ¿vale? Entonces, defino qué es ahora primero mediante iteraciones, es decir, para mí ahora es lo que voy a implementar en el próximo mes, en los próximos 15 días, en los próximos 2 meses, y eso lo meto en una lista de sprint, ¿vale? Estoy haciendo una traducción no estándar, así que si hay algún experto de Scrum en la sala que me perdone, pero quiero dejarlo muy sencillito. Entonces, durante ese sprint, durante esas 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 3 meses, lo que decida en mi empresa, voy a ponerme a implementar, donde voy a tener reuniones diarias para saber cómo va cada uno, etcétera, etcétera. Y al final de esas semanas de desarrollo, pues voy a tener un incremento de producto, ¿vale? Con la característica fundamental que esa versión del producto que he creado en 2 semanas o 3 semanas, puedes enseñarle al cliente. Incluso podría ser potencialmente un producto real que salga al mercado, ¿vale? Con una serie de mínimas capacidades, pero que voy a ir mejorando incrementalmente. ¿Esto qué ventaja me da con respecto al ciclo de vida en cascada? Bueno, muchas y veremos algunas un poco más adelante, pero sobre todo me da flexibilidad y hay una potencial reducción de riesgos. Desde la primera semana yo me puedo dar cuenta de que hay cosas que están mal porque desde la primera semana o desde el primer sprint estoy enseñando lo que muestro a mi cliente. Por tanto, si hay algún problema gordo al segundo mes, bueno, a lo mejor he perdido un mes de desarrollo o demás, pero no he perdido 7 meses, no he perdido 8 meses, no he perdido 10 meses, un año de desarrollo, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota, pero seguro que os ha pasado a muchos de vosotros. Yo estuve durante varios años en un proyecto de una central eléctrica, o sea, de una empresa eléctrica, donde además estaba involucrada una de las mayores empresas de informática del mundo que nos traía gente de Brasil solo para trabajar en ese proyecto. Estuvimos meses y meses y años y años trabajando y cuando se mostró el proyecto al cliente, porque se mostró al final de ese periodo de años, pues el cliente no lo aceptó. Así que el resultado de varios años de trabajo de unas 40 o 50 personas a lo largo del tiempo, bueno, a lo largo del tiempo pudo haber cientos, pero digamos siempre había 30, 30, 40 personas trabajando, el resultado es un DVD que está guardado, espero, en algún cajón de alguna mesa de esa empresa. Y eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido porque se gastaron millones y millones de euros en un proyecto que al final no funcionó porque realmente no hubo involucración con el cliente, ¿no? Entonces, bien, eso es lo que quería contaros de Scrum. Si tenéis alguna duda, por favor, decidme. Dejadlo ahí, un poco en la parte de atrás de vuestro cerebro, volveremos ahí después. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Estamos en 1940, cuarenta y tantos, y una pequeña empresa japonesa llamada Toyota decide que la única manera con la que puede competir con los grandes monstruos norteamericanos en aquella época y además en periodo de posguerra, es cambiando sus procesos productivos, ¿de acuerdo? Dándose cuenta de que la forma de crear automóviles y otros productos que tenían a sacar en aquella época se podía parecer de alguna manera a cómo funcionaban los supermercados. Los supermercados de toda la vida lo que han funcionado es con un bajo estocaje. Es decir, ellos lo que tienen es el stock básico para poder reponer a toda velocidad cuando un producto se agota, pero no pueden, por razones evidentes de espacio y de costes, no pueden tener, y de expiración de productos, no pueden tener un nivel de estocaje muy alto. Así que básicamente funcionan de una manera muy flexible y muy ágil. Bueno, pues eso es lo que Toyota a finales de los 40 empiezan a implementar mediante un concepto muy simple que es lo que llaman una señal visual o Kanban, ¿vale? Con K. Lo habéis visto escrito al principio, pero lo veremos a lo largo de la presentación. Y básicamente Kanban es una tarjeta, ¿vale? Es una tarjeta en la que, digamos, los diferentes elementos del flujo de la cadena de valor de la creación de estos automóviles, de esos productos que hacía Toyota, pues en cualquier momento cuando falta o cuando se ve que va a faltar algún elemento, algún producto necesario para continuar la producción, esa persona de esa área va a levantar, digamos, su señal visual, su tarjeta, para indicar que falta algo o que falla algo, ¿de acuerdo? Bueno, Kanban es un poquito más complicado, pero quería introducirlo de esta manera tan sencilla, tan simple, pero para entenderlo. Entonces, esto que a finales de los 40, a comienzos de los 50 empieza a utilizarse no solo en Toyota, sino en otras empresas, llega un momento en que llega al mundo del software. Y el mundo del software llega como un concepto muy simplificado que es el tablero Kanban, ¿vale? Si os ponéis a buscar en Google Kanban, podéis encontrar libros teóricos sobre teoría productiva que dedican decenas y decenas de páginas a lo que es Kanban. Y además lo ligan con otros conceptos de las metodologías Just-in-Time, las metodologías que se utilizan un montón de empresas y de industrias, ¿vale? Si alguno de vosotros tiene perfil industrial, seguro que ha visto en mucho detalle en alguna asignatura estos conceptos. Pero lo que llega al software es una versión, en general obviamente es una versión muy simplificada del tablero Kanban, que es la que veis a continuación, ¿no? Donde básicamente, y aunque ahora lo veremos que en el proyecto real, básicamente lo que tenemos son tarjetas, que son las señales visuales, son estos cuadraditos que veis por aquí. Imagino que veis mi ratón moviéndose, pero por si acaso voy a poner aquí el pen, ¿vale? Cada una de estas es una tarjeta, ¿de acuerdo? Las tarjetas se agrupan por listas o columnas, ¿de acuerdo? Cada una de estas es una columna, ¿de acuerdo? Y yo puedo ir moviendo las tarjetas de columna a columna, ¿vale? Lo cual determina un flujo, ¿vale? Un flujo que puede ser, como veremos ahora en los ejemplos que os quiero poner, totalmente flexible, ¿de acuerdo? Pero digamos, la idea básica es que voy recorriendo de izquierda a derecha, la tarjeta, perdón, la señal visual va recorriendo a la izquierda a derecha, esos flujos, ¿vale? Repito, y voy a ser muy pesado con eso, de una manera lo flexible que defináis, hasta que llegue a una lista, a una columna que indica que esa tarea sea terminada, ¿de acuerdo? Después está el límite WIP que se llama Work in Progress, aunque aquí lo he puesto en acrónimo, aquí podéis ver lo que significa, ¿no? Es el trabajo que está en progreso. Ahora cuando hablemos de ejemplos concretos, el límite WIP que se define perfectamente en Kanban, puede que no sea necesario en muchos de los proyectos que queréis meter, pero realmente es uno de los elementos más importantes en Kanban. Básicamente lo que determina es que hay columnas, algunas de ellas, en general, las que pertenecen al proceso productivo, cuando ya estamos haciendo parte de nuestra tarea, que tienen un límite de número de tarjetas que se pueden gestionar en un momento determinado. Y eso viene determinado por el número de personas que tenemos en este proyecto y por lo que puede gestionar cada persona en cada momento, ¿vale? Por tanto, puede que esta lista, por ejemplo, tenga un límite de 3 tarjetas y no se pueden añadir más, porque si se añaden más, lo que estamos creando es un cuello de botella y es uno de los elementos que en todo proceso Just in Time queremos evitar a toda costa, ¿vale? De nada vale que en esta columna, por la razón que sea, porque está súper optimizada, tengamos la capacidad de gestionar 100 tarjetas, si en esta de aquí, ¿vale?, no puede gestionar esas 100, ¿vale? Porque cuando les metamos esas 100 tarjetas en esta lista, pues básicamente la gente se va a tirar por la ventana porque no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Esto cuando se explican los tableros Kanban y demás, se habla, el típico ejemplo que se pone es el de los comerciales, digamos, y los equipos técnicos o de soporte, ¿no? Puede haber momentos en los que un equipo comercial sea capaz de sacar un montón de oportunidades cuando un montón de potenciales clientes y a lo mejor cada uno de los clientes necesita una prueba de concepto. Entonces, lo que, digamos, por defecto lo que podría hacer en la columna, digamos, de equipo comercial es mover todas las tarjetas a las pruebas de concepto. Pero es que una prueba de concepto es muy cara de hacer, lleva mucho tiempo y con el equipo que tenemos solo podemos hacer hasta 4 pruebas de concepto a la vez. Con lo cual, aunque, y exagerando, un comercial pueda llegar a tener, un equipo comercial, o sea, hasta 100 oportunidades a veces al mismo tiempo, hay que seleccionar bien cuáles son las tarjetas que van a la lista de preventa, de realización de pruebas de concepto porque hay un límite WIP, hay un límite WIP que a lo largo de los meses, a lo largo de los años he identificado con mi empresa, ¿de acuerdo? Y luego, por último, hay un punto de compromiso porque yo puedo tener aquí unas cuantas listas, un poco de me gustaría aprender a tocar la guitarra, me gustaría aprender a, pues, me gustaría hacer gimnasia todos los días, me gustaría hacer un montón de cosas, pero esas son cosas que, bueno, me gustaría hacerlas. Hay un momento, hay una lista, hay un elemento que sí que determina el comienzo del compromiso, ¿vale? Y esa lista es la que se conoce como punto de compromiso. Igual que como os decía antes, y ya termino con esta introducción, hay un punto de entrega que es la lista que determina que lo que quiera que quisiera hacer ya ha terminado. Yo quiero aprender a tocar la guitarra, pero, bueno, la realidad es que lo que quiero es aprender a tocar las típicas canciones pop de los años 80. Bueno, pues, cuando empiezo mi compromiso, empiezo mis tareas y cuando soy capaz de cantar, de tocar las canciones de hombres G, de mecano y de quien sea, pues, bueno, pues, ya está, es lo que yo quería, no quiero ser un concertista de guitarra clásica, sino con eso me vale, así que tarea finalizada, punto de entrega, finalización, ¿de acuerdo? Bien, vuelvo un momentito aquí para asegurarme de que estéis entendiéndolo todo, que no haya ninguna duda trascendental, digamos, de todo esto. ¿Todo bien? ¿Vale? Yo siempre hago caso a Sarai, pero también miro el chat. Vale, perfecto. ¿Todo ok? Muy bien. Bueno, pues, ya está. Vamos entonces a la chicha, ¿de acuerdo? Que es, bueno, primero lo que voy a hacer es una mínima introducción a Trello. Vamos a hacer un board súper sencillo y lo que también voy a intentar es irnos contando cuáles son las dificultades que os podéis encontrar al utilizar Trello. Vale, vale, entonces paso a mi Trello, ¿de acuerdo? Vale, esto es Trello. La cuenta que estoy utilizando aquí es una cuenta gratuita, de manera que podáis ver lo que se puede y lo que no se puede hacer con Trello cuando tenéis una cuenta gratuita. Trello tiene una versión de pago que se llama Trello Gold, no recuerdo bien, pero creo que son como 3 euros y medio al mes, una cosa así, ¿vale? Que nos da una serie de características avanzadas, algunas de las cuales os iré contando, ¿de acuerdo? Solo para que lo sepáis, por si os puede interesar, porque además lo podéis ver ahí en pantalla y demás, ellos tienen un formato de member-get-member, que es básicamente si hay gente que se apunta a Trello gracias a vosotros, os van a ir dando meses gratis de Trello Gold, ¿vale? De la versión premium, para que podáis ir probándola, ¿vale? Pero ya os digo, ya digo, lo que voy a mostraros aquí es lo que se os da con la versión gratuita. Vale, bueno, os queréis una cuenta, ¿de acuerdo? Va a ser sencillo, demás. Y entonces, lo que tienes aquí es básicamente cada uno de los tableros, es decir, cada uno de los proyectos que vais a querer tener se organiza por tableros. Aquí veis, bueno, como veis, vamos, yo ya utilizo bastante Trello y además, como digo, llevo utilizándolos desde el 2012. A mí me pasa como, como os decía antes, ¿no? A mí me pasa que cuando empecé a utilizarlo en el 2012, luego lo dejé de utilizar, porque yo venía de utilizar una, y sigo utilizándola, una, esperad que os lo pongo por aquí a ver si llego, una metodología, digamos, de organización de tareas, que se llama, os lo pongo aquí en el chat, Getting Things Done, o GTD, ¿vale? Esto, bueno, empezó siendo un libro que se hizo bastante famoso, seguramente alguno de vosotros lo tengáis, y que además está muy basado en Kanban, ¿no? Entonces, yo empecé a utilizar la, digamos, organizar mis tareas utilizándose GTD, pero para eso he utilizado un blog de notas. Entonces, fue un momento en el que pensé que Trello me podía ayudar en mi gestión personal. Y la verdad es que lo dejé de usar a los pocos meses, porque no me aportaba, en ese momento no me aportaba nada con respecto a tener mi blog de notas apuntado, ¿no? Pero luego, como os decía, un par de años después, no sé, dándole más vueltas y leyendo alguna cosa, me di cuenta de que esto, de que Trello tenía mucho más potencial de lo que yo había pensado en ese momento, y que además no solo valía para mis tareas personales, sino que podía ayudarme a gestionar los proyectos, digamos, de las empresas en las que estaba involucrado, ¿no? Además, venía de un momento en el que nosotros, en una de las empresas en las que estaba, utilizamos Asana, que no sé si conocéis, pero bueno, si estuvisteis en la charla del otro día, pues esto ya lo conocéis, pero si no, pues Asana es una herramienta de gestión de proyectos, es muy buena, que estaba utilizando nuestro equipo técnico, pero que al intentar llevar Asana al resto del equipo, que no era tan técnico, no acababa de funcionar, ¿no? Tareas demasiado bajo en email, etcétera. Así que fue el momento en el que, digamos, tomamos la decisión de intentar utilizar Trello desde un punto de vista más corporativo, en una empresa pequeña, pero al fin y al cabo ya éramos unas 20 y tantas personas, para empezar a organizar un poquito mejor, y que todo el mundo estuviese un poco al día de lo que estamos haciendo, no solo el equipo técnico, sino que la gente de negocio, etcétera, etcétera, subiera lo que hacer. Después os voy a enseñar un ejemplo real de, digamos, de cómo llegamos a utilizar Trello, pero lo que podemos hacer ahora es crear un primer tablero, ¿de acuerdo? Entonces, me voy aquí, bueno, me voy aquí al más, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer, yo voy a crear un tablero, pero primero voy a crear un equipo, ¿vale? Porque inicialmente para jugar podéis crear directamente un tablero, entonces el tablero se crea de manera independiente, sin asignar ningún equipo, pero bueno, desde el principio yo creo que queda bien tener un poquito de orden, y crear un equipo, ¿no? Así que vamos a llamar el equipo a digital Rockstars, ¿vale? Y va a ser, vamos a poner, por ejemplo, que es un proyecto, es un tipo de project management. Esto no afecta para nada a lo que vamos a hacer, le podemos meter una descripción, ¿vale? Y creamos un equipo, ¿vale? Por defecto, bueno, aquí ya puedo invitar a compañeros, ¿no? Si sé que hay compañeros aquí, ya los puedo invitar. Bueno, esto no lo voy a hacer ahora, pero imaginamos que invitamos aquí ya a varias personas, ¿de acuerdo? Bien, pues ya hemos creado el equipo a digital Rockstars, ¿vale? Donde le puedo añadir la fotito y demás, etcétera, etcétera, ¿vale? Repito que es una versión gratuita, aquí tenéis otras, las otras opciones que podéis obtener con la versión Gold y demás, a Business Class. Por defecto, un equipo puede tener hasta 10 tableros, ¿vale? Y tiene una limitación que ahora veremos de un power up, ¿vale? No nos preocupéis por eso que os lo voy a ir contando. Vale, ya estamos con el equipo. Ahora quiero crear un nuevo tablero. Bueno, pues le voy a dar un nuevo tablero. Vamos a ponerle un color neutro para que lo podáis ver bien, para asegurarnos por la calidad de la imagen que lo veis bien. Y vamos a meterle, pues, un título a nuestro tablero. Entonces, voy a ser súper imaginativo y voy a crear un tablero que se llame Curso Trello, ¿vale? Imaginad que este es el tablero que me cree, pues, cuando Sarai me comentó, pues, oye, que estaría muy bien hacer un curso sobre Trello y demás, ¿no? Así que perfecto. También podéis determinar la visibilidad del tablero, ¿vale? Normalmente Steam Visible, es decir, todos los componentes del equipo pueden verlo, pero podéis determinar que solo hay algunos componentes, algunos miembros que puedan ver este tablero, o podéis determinar que hay tableros públicos, como veremos al final. No hay algunos tableros que podéis hacer públicos. ¿Para qué podéis querer hacer un tablero público? Pues, por ejemplo, porque estés en una empresa de comunidad, ¿vale? Donde la comunidad sea importante y queréis dejar abiertos algunas de las tareas que estéis haciendo. O porque tengáis vuestra hoja de ruta de producto que queráis que sea visible, ¿no? Es una manera de dar visibilidad tanto a los equipos técnicos o comunidades técnicas que pueda haber en el mundo, como incluso es un tema de marketing, ¿no? Bueno, puede haber muchas razones, ¿no? Pero lo habitual es que tengáis el Team Visible aquí, ¿vale? Bien. Entonces, ya con eso, pues, creo el tablero. ¿Vale? Y lo que nos encontramos es con algo tan sencillo como esto, ¿vale? Este es mi tablero Kanban, ¿vale? Y aquí ya tengo mi primera lista. A la derecha lo que tenemos es el menú, que iremos viendo alguna de las cosas que nos ofrece. Pero, digamos, vamos a empezar por aquí. Entonces, voy a empezar haciendo el tablero Kanban más sencillo que pueda haber y luego iremos viendo cómo esto lo podemos ir complicando. Entonces, puedo empezar con una lista to do, con una lista doing y con una lista don. Perdonad que lo ponga en inglés. No es por nada, no es por ser pijo ni tal, sino porque luego si os ponéis a mirar cosas por internet de Trello y de Kanban y demás, vais a ver que esto es como se suele hacer, ¿no? Pero básicamente es cosas que quiero hacer, cosas que estoy haciendo y cosas que están hechas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosas puedo querer hacer cuando estoy creando un producto, o sea, un curso de Trello? Bueno, pues inicialmente es, oye, pues, por ejemplo, contenido del curso. Crear cuenta gratuita en Trello. ¿De acuerdo? Aquí en contenido me doy cuenta y digo, ahí va. Si no era contenido, ese contenido lo quiero hacer un poco más en detalle. Lo que quiero aquí es la tabla de contenidos. Bueno, pues hago clic y me meto en la ficha de la tarjeta, ¿vale? Donde puedo cambiar lo que yo quiera, puedo añadir, y agitar, me pide la tabla de contenidos para su publicación, ¿vale? Y lo añado, ¿de acuerdo? Si tuviera, por ejemplo, aquí a Sarai, pues podría añadir como miembro a Sarai para que a ella le llegara una notificación de que he creado esto, ¿vale? Y supiera que estoy trabajando en ello. Y, además, imaginad que este curso no es ahora, sino que es el lunes. Sarai me dice que, por favor, por favor, por favor, lo tenga todo, tenga la tabla de contenidos, antes de las 9 de la mañana del viernes, ¿de acuerdo? Vale, pues lo voy a meter aquí para que lo tenga claro. Entonces, ahora hemos visto alguna cosa adicional, pero ya empiezo a tener mi propia estructura de tareas, ¿no? Ahora ya puedo meterme, pues, bueno, introducción del curso, introducción a Trello, y luego podemos ir metiendo, por ejemplo, Trello avanzado, Scrum Ban, es decir, otro tipo de cosas que vamos a ir haciendo, ¿no? Y luego, por supuesto, cosas como, por ejemplo, crear presentación del curso, ¿de acuerdo? Y, entonces, lo que voy haciendo es ir moviendo los elementos de una lista a otra, ¿vale? Imaginamos que, bueno, esto es hace unos días y me pongo a trabajar en el contenido del curso, ¿de acuerdo? Y luego también me pongo a trabajar en crear la cuenta gratuita de Trello y, como esto es muy rápido, pues, esto lo meto rápidamente en Done, ya lo he terminado, ¿de acuerdo? Y luego sigo trabajando en otras cosas. Pero, de repente, me doy cuenta de que, ahí va, vale, sí, tratar de contenidos del curso, pero Sarai no me ha dicho nada, a ver si voy a estar creando el curso y Sarai, de pronto, luego me dice que hay algo que está mal o que no quiere así o demás, ¿no? Vale, pues, ahí va, me acabo de dar cuenta de que necesito una lista más. Porque una cosa es que esté haciendo cosas y otra cosa es que esté esperando, ¿vale? A que algo ocurra, ¿de acuerdo? Así que, como yo ya he enviado la tabla a Sarai, pues, lo voy a dejar aquí en espera hasta que Sarai me conteste y me diga si todo es ok, ¿no? Y esto me empieza a crear lo que es una ruta crítica. Yo puedo empezar a darme cuenta de que hay tareas que no puedo empezar mientras no tengas TOK. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya me doy cuenta de que, oye, podría llegar un poquito más de detalle en aquí. Y podría darme cuenta de que la tabla de contenido del curso realmente son varias cosas, ¿vale? Entonces, puedo crear checklist aquí. Una cosa es crear la tabla del contenido del curso, enviar a Sarai y luego esperar OK de Sarai. ¿De acuerdo? Y, entonces, yo ahora mismo estoy en waiting porque ya he creado la tabla de contenido y ya se lo he enviado a Sarai. Sí, pero todavía no he terminado porque te estoy esperando lo que hay de Sarai. Así que lo dejo aquí y aquí veis como físicamente se está viendo, bueno, físicamente, se ve de manera visible que hay dos de tres tareas que están hechas, pero hay una que está en espera. ¿De acuerdo? Bueno, eso va a depender, digamos, para eso no tengo ninguna respuesta, ¿no? Eso va a depender del nivel de granularidad que le queréis dar a vuestras tareas. Poco a poco iréis viendo que hay algunas cosas que tiene sentido meter como tarjetas y hay otras que no. Y eso vais a jugar vosotros y os vais a encontrar, digamos, hasta que os encontréis cómodos, ¿no? Pero siempre va a haber un límite a partir del cual vais a pensar que meter más tarjetas no tiene sentido, crea demasiado ruido, mientras que organizarlo todo dentro de checklists, dentro de cada una de las tarjetas, pues, organiza mejor y hace que esto no sea tampoco algo demasiado grande. ¿De acuerdo? Y, bueno, ya puedo tener, por ejemplo, empiezo a meter introducción del curso, digamos, por ejemplo, y aquí, para que no se me olvide, porque estoy con otros cursos, estoy con otras historias y demás, oye, voy a guardar lo que llevo hecho, ¿vale? Entonces, yo puedo añadir un attachment, ¿vale? Y me voy a donde tengo las herramientas, tal, y resulta que aquí tengo, ya lo tenía creado, un pequeño ficherito pequeño para que no abulte demasiado, ¿vale? Pero yo quiero meter, digamos, la introducción del curso, lo quiero ya guardar entrelo. Entonces, básicamente, puedo insertar adjuntos para tenerlo aquí, ¿de acuerdo? Bien, y eso se va quedando ahí. En la versión gratuita tenéis un límite por adjunto 10 megas, ¿de acuerdo? En la versión Gold, si no recuerdo mal, son 250 megas por adjunto. No hay límite del número de adjuntos que podéis tener, pero sí del tamaño de esos adjuntos. Eso sí tienes que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Si no, como ahora veremos, podemos utilizar herramientas externas como Dropbox, como Drive, para ir metiendo cosas aquí, ya sea directamente o con integraciones que tiene el propio Trello. Bueno, bien, pues nada, ya está, tengo la introducción del curso. Y luego, además, aunque esto ya es por un tema más de darle un poquito de vidilla a esto, pero solo que sepáis que si, por ejemplo, añadís un attachment, que es una imagen, la primera imagen que metáis, vamos a ver, vamos a... Pues aquí, la primera imagen que metáis se va a convertir también en la cubierta de la tarjeta, ¿de acuerdo? Así que, bueno, ya para que me dé un poco de visualización, ahora os enseñaré alguno que tengo que es muy visual en ese aspecto, pues lo puedo meter así y, oye, le empiezo a dar un poco más de vidilla también a esto, ¿no? Que no es ninguna tontería porque al final, como queremos que la gente se acostumbre a utilizarlo, pues meterle un poquito de datos, ¿no? De datos, no, de visual, ¿no? Que eso también es importante, ¿de acuerdo? Entonces, este es, digamos, el funcionamiento básico con el que podemos empezar a funcionar, ¿no? Las tarjetas se pueden ir moviendo de un sitio a otro, ¿vale? No hay ninguna limitación. Si me doy cuenta, si Sarai, por ejemplo, me dice, fatal, esto está fatal, hay que darle toda la vuelta, pues lo puedo... Y yo le digo, bueno, pues déjame que le dé una vuelta, pero ahora estoy con otras cosas, lo puedo volver a meter al todo. Y cuando me vuelva a meter con esto, lo meto al doing, ¿de acuerdo? Cosas que Trello no limita, pero que os puede interesar... No sé cuánto rato lo necesita o si necesita mirar algo, ahora nos lo dirá. ¿Hola? ¿Hola? Puedes seguir, era una persona que sin querer había tenido... Ah, vale. Vale, vale, además como la frase era muy en contexto, digo, espera, espera, que a lo mejor estoy aquí hablando y no... Vale, vale. Una cosa importante cuando estamos con las listas de Trello es que Trello no nos fuerza a tener ningún orden. Entonces, está bien que vosotros empecéis a pensar si el orden, digamos, o las prioridades van de arriba a abajo, de abajo a arriba, ¿no? Yo tiendo, pero eso ya debe ser porque es muy raro, a poner las cosas más prioritarias abajo, que me causa problemas porque es verdad que nosotros incluso internamente hemos aceptado que las cosas vayan de arriba a abajo, que es lo que tiene más sentido, pero bueno, yo tiendo a meterlo abajo y luego me doy cuenta y... Ah, no, 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 espera, esto es más importante, así que lo meto arriba. Pero repito, Trello no nos fuerza a ello, así que cuidado con eso porque podéis tener, digamos, líos sobre todo si las listas os empiezan a llenar de tarjetas, ¿vale? Bien. Bien, ya empiezo a tener suficiente contenido como para que me pueda empezar a liar, digamos, a no tener muy claro qué es lo que tengo que hacer aquí, digamos, si estoy buscando una tarjeta y no la encuentro. Entonces, hay diferentes formas de organizar un poco la, digamos, las tarjetas, ¿no? Por una parte, yo puedo empezar a utilizar etiquetas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Las etiquetas que veis aquí, voy a volver, esto está en el menú, digo, por si alguno está con Trello abierto y quiere ir viendo lo demás o si luego miráis el vídeo para que no os os pierda, pues en More, aquí tenéis las etiquetas, ¿vale? Y las etiquetas básicamente lo que nos permiten es añadir, digamos, por colores, una categorización de cada una de las tarjetas. Imaginad que yo decido que el color verde, ¿vale? Va a ser, voy a etiquetar a todas las tarjetas que tengan que ver con contenido, ¿vale? Sin embargo, digamos, la etiqueta amarilla, pues va a ser todo tema de administración, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, yo ya me puedo ir a cada una de las partes, a cada una de las tarjetas, me voy a etiquetas y voy seleccionando si esto es contenido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta también va a ser contenido. Sin embargo, la que tenía antes que era, por ejemplo, crear cuenta gratuita en Trello, pues lo que tenía que haber hecho al principio, pero tal, es administración, ¿de acuerdo? Y luego puede haber algunas como, por ejemplo, me di cuenta que la tabla del contenido del curso, jolín, por una parte es contenido, pero por otra parte también es administración, ¿no? Porque tengo que enviárselo a digital, a Saray, para que lo ponga en marcha. Así que puedo meter las dos etiquetas directamente en la tarjeta para que me asegure que son las dos cosas, ¿no? Y no se me pierda. Entonces, ya veis cómo esas tarjetas tienen aquí un colorcito, que de hecho, si hacéis clic sobre ello, aparece también el nombre, ¿no? Yo, por ejemplo, que, y no es ninguna broma, tengo discromatopsia, es decir, no distingo tonalidades entre colores, pues estos colores bien, pero como empecemos a añadir colores, yo digo un montón que no veo nada. Así que yo lo suelo tener de esta manera para no liarme, ¿no? Gracias a Trello por pensar en gente como yo. Entonces, como veis, esto ya va adquiriendo una cierta estructura. ¿De acuerdo? ¿Vale? Con esas etiquetas, pues, puedo ir organizando mejor mi sistema, ¿no? Y luego puedo empezar a filtrar, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente si le, si quiere funcionar esto, ¿vale? Cuando dais a búsqueda, pues aparecen aquí opciones de búsqueda. O sea, yo puedo buscar por nombre, ¿no? Si pongo, por ejemplo, contenido, veis como ahora solo me muestra aquella tarjeta que tiene la palabra contenido en cualquier parte de la propia tarjeta, ¿vale? Si lo quito, pues aparece. Si, por ejemplo, pongo Trello, pues me aparecen tres resultados. Trello avanzado, introducción a Trello y crear cuenta gratuita en Trello. ¿De acuerdo? Como pone aquí, se busca por término, por etiqueta, por miembro, ¿vale? Y por fecha, ¿de acuerdo? Así que podemos buscar por diferentes fechas. Otra opción es que también filtremos por etiqueta. Yo me puedo quedar solo con las cosas de contenido, ¿de acuerdo? Y entonces yo se va filtrando por aquellas tarjetas que tienen la etiqueta de contenido. O puedo quedarme con aquellas que estén asociadas a mí directamente. Ahí va. No he asociado todavía nada a ningún miembro, ¿vale? Bueno, pues ese es otro tema que me puedo plantear. Por ejemplo, aunque en este caso es muy tonto porque estoy yo solo, pero imaginad que el Trello avanzado es algo que tiene que hacer justo, ¿vale? Pues entonces lo que voy a hacer es irme a miembros y asignarle la tarea, ¿vale? Ajusto. ¿De acuerdo? Bien. Un tema importante que lo veremos más claramente cuando hay un ejemplo sencillo, un ejemplo más real, pero para que no se me olvide, es que yo aquí puedo tener un montón de miembros, ¿vale? Imaginad que yo quiero que todo el mundo esté más o menos al día de las cosas que están ocurriendo. Entonces yo podría añadir un montón de miembros aquí, ¿vale? ¿Cuál es el problema con eso? Que se pierde cierta visibilidad de quién es el responsable de realizar esa tarea. Si imaginad que esto es un proyecto de desarrollo de software, ¿no? Y yo tengo cinco desarrolladores, un jefe de proyecto y yo mismo, ¿no? Entonces, esta tarea a lo mejor la tiene que hacer un desarrollador. Entonces meto al desarrollador como miembro. Pero si además meto a dos jefes de proyecto y a mí mismo, está bien porque hay cuatro personas como miembros, pero alguien que llegue de fuera no va a saber realmente quién es el responsable. Bueno, eso a veces no se puede evitar porque además Trello no tiene un sistema de roles avanzado para poder determinar que hay un miembro que ejecuta y otros miembros son sencillamente que están visualizando y nada más. Pero sí tiene otra cosa bastante interesante que es que yo, tanto las tarjetas como las listas, yo puedo, y dando a este botón, puedo hacer un watch, ¿vale? Entonces voy a ir al caso realista que sería, imaginad que yo soy el responsable general de todo el desarrollo de software, ¿vale? Y yo realmente no estoy interesado en saber cómo va avanzando cada una de las tareas, pero sí me interesa saber cuándo una tarea ha llegado aquí a la parte de terminado, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso sería Sarai, ¿vale? A Sarai a lo mejor no le interesa si estoy haciendo, esperando, tal y cual, pero sí le interesa saber cuándo se están terminando todas las tareas. Bueno, pues Sarai podría venir aquí con su cuenta y en lugar de pedirme que le metiesen todas las tareas de este board, de este tablero, sencillamente se pone en modo watch, ¿vale? El modo watch, como habéis visto aquí, se ha creado aquí un ojito, lo voy a quitar para que veáis, ¿vale? Y eso qué significa, que cada vez que yo mueva algo a la lista done, a ella le va a llegar una notificación, ¿vale? Ahora hablaremos de las notificaciones, pero las notificaciones son todo tipo de acción que ha ocurrido sobre todos los tableros en los que yo estoy dentro, pues para saber qué está ocurriendo, ¿de acuerdo? De esa manera, a Sarai, mientras yo esté moviendo cosas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, a ella no le va a llegar ninguna notificación, pero cuando yo mueva algo a done, sí le va a llegar esa notificación y por tanto va a saber que eso ya está terminado. Y por tanto, Sarai me puede mandar un mensajito directamente, por ejemplo aquí, ¿vale? Voy a seguir haciendo la tontería como si yo fuera Sarai, porque si no, demás, pero que me dice, hola justo, veo que esto ya está terminado, envíame la tabla cuando puedas, por favor, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Y de esa manera, pues ella me puede hacer una, me puede informar. Aquí hay un error, ¿vale? Y así os voy comentando cosas, ¿vale? Como veis, os lo estoy contando como si estuviéramos teniendo un proyecto. Si hay algo que es, voy demasiado rápido, decidme, ¿vale? Por favor, porque son muchos conceptos, ¿vale? Que se van entendiendo según se va añadiendo, pero por favor, decidme si hay algo que no quede claro. Bueno, vale, aquí he puesto un comentario, ¿vale? Como veis, la tarjeta almacena todo lo que se está haciendo, ¿vale? Aquí veis como añadí la tarjeta todo, he puesto la tarjeta con un deadline, con una fecha límite, la he movido de todo a doing, de doing a waiting, he añadido un checklist, he completado una serie de elementos del checklist, ¿vale? He movido otra vez esta tarjeta a doing, de doing a don y ahora he añadido esto, ¿vale? Así que aquí vais a tener un montón de información que es una especie de auditoría básica, ¿de acuerdo? Es muy básica, no esperéis milagros, no esperéis grandes herramientas de auditoría, pero sí que nos permite saber qué es lo que ha ido ocurriendo con una tarjeta concretamente, ¿vale? Y puedo añadir aquí elementos, ¿no? Y aquí, pues, puedo añadir también emoticonos, etcétera, etcétera, emojis, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un pequeño error, me acabo de dar cuenta, ahí va, claro. Si le pongo esto a justo, a justo no le va a llegar realmente una notificación, va a tener que darse cuenta. Lo que vamos a ponerle es, ¿vale? Espera, aquí. ¿De acuerdo? Claro, aquí no me va a funcionar porque no tengo más usuarios, pero aquí pondría algo como justo y de algo, ¿vale? Lo marco, ¿de acuerdo? Y a partir de ese momento ya sí que cuando le dé a grabar le llegará a ese usuario una notificación de que hay un mensaje que alguien le ha escrito, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿A qué más mensajes, a qué más tipos de mensajes puedo mandar aquí? ¿O más tipos de notificaciones? Bueno, pues, podría decidir. Imaginad que aquí tengo a 27 personas y esto es algo muy relevante para la gente que está registrada en esta tarjeta. ¿Vale? Pues, con poner card, esto va a mandar una notificación a todas las personas que estén registradas, que estén suscritas a esta tarjeta, ¿vale? En este caso no llegará nadie, evidentemente, pero si tuviéramos a 27 personas, llegarían. Y también lo que puedo hacer es enviársela a todos los miembros del board, a todos los miembros del tablero, ¿vale? Y por tanto, eso lo que haría es enviar una notificación a todos los miembros del tablero, ¿de acuerdo? Utilizad esto con cuidado porque un tablero puede tener decenas de personas y cuando una tarjeta solo está y solo es interesante para 3, pero que sepáis que podéis hacer diferentes cosas, ¿no? Y otras opciones avanzadas más, pero que no os voy a contar ahora porque yo creo que no tiene tampoco demasiado sentido, ¿vale? Bien. ¿Está claro? Más o menos. ¿Entendéis cómo se utiliza básicamente Trello, por lo menos desde el punto de vista básico, para empezar a ir trabajando? Podéis hacer otras cosas, podéis insertar, os he mostrado cómo se inserta contenido, por ejemplo, si insertáis un vídeo, también se inserta directamente el vídeo empotrado. O sea, es decir, podéis hacer otras cositas, ¿vale? Pero lo que quería es que entendiese básicamente cosas básicas que se pueden hacer, ¿de acuerdo? De lo que no os he contado que puede ser interesante que sepáis es, primero, podéis archivar. Un archivo no es un borrado de la tarjeta, es sencillamente que deja de estar visible, podéis luego recuperarlo, ¿vale? Esto, por ejemplo, ¿para qué lo utilizo yo? Hay veces que creo lo que llamo placeholders, que son tareas que todavía no están bien definidas, pero quiero que no se nos olviden, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, cambiar la interfaz gráfica de esta parte del producto. Pero no acabo de tener claro lo que hay que hacer, yo solo sé que hay que cambiarlo. Entonces, creo una tarjeta, que es un placeholder, ¿vale? De hecho, le suelo llamar así, o sea, le suelo poner aquí antes del nombre, placeholder, ¿vale? De manera que todo el mundo sepa que eso es algo que le estamos dando vueltas. Y después, cuando ya hemos definido mejor lo que queremos hacer, ya creamos tarjetas específicas para esa tarea y esta concretamente la archivo, ¿vale? Y, por tanto, desaparece, ¿de acuerdo? Ya no se va a ver aquí, ¿de acuerdo? Luego se puede recuperar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego, otra cosa que podemos hacer es compartir, ¿de acuerdo? Yo puedo pasar un enlace, esta tarjeta, a otros miembros para que, por ejemplo, en un mismo correo, en un correo yo pueda decir, oye, échale un vistazo a esta tarjeta, ¿vale? Si la persona a la que se lo envío tiene permisos para acceder a esa tarjeta, cuando haga clic, le va a saltar la tarjeta directamente. Otra razón por la que puedo hacer esto es porque, voy a crear otra tarjeta aquí rápidamente, yo podría tener un placeholder, tarea X, ¿vale? Y yo luego puedo crear un checklist, ¿de acuerdo? En la que voy a decir primera tarea y meter el enlace de la otra tarea, ¿de acuerdo? Y ir haciendo cosas así, ¿vale? Y cuando haya terminado todas esas tareas, entonces puedo archivar esta que era el placeholder cuando el resto de las tareas han quedado en su sitio, ¿de acuerdo? Es decir, podemos hacer un montón de cosas ya más relacionadas con esto, ¿no? Y como veis, como he archivado esta tarea, pues ya se queda archivada y ya desaparece, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que tenemos los elementos básicos, puedo ir metiéndole más y más y más cositas, ¿de acuerdo? Pero eso os lo voy a contar ahora. Lo que quiero es, todo esto queda más o menos claro, no hay ninguna duda gorda más allá de tengo que ponerme a pegarme con esto. Tenemos dos preguntitas, ¿vale? Vale, perfecto. Una, alguien me pregunta cómo eliminar una tarjeta. Vale. Y la otra es Gema, que nos dice, Gema Ginesta, perdón, que nos dice que vea el trello como muy útil para la gestión de equipos, o sea, con equipos, pero si consideramos que trello puede ser útil para la gestión de proyectos propios en los que no hay un equipo como tal y solo se gestiona por una persona. Vale. Esta segunda, si no te importa, vamos a dejarlo para después porque voy a enseñar ejemplos míos, digamos, de cómo me gestiono yo mis proyectos propios, ¿vale? En cuanto a cómo borrar, bueno, normalmente no va a hacer falta que borremos. O sea, un archivo se va a quedar donde está y no va a hacer falta. Si no, hay una opción, pero que ahora mismo no veo, o sea, que voy a quedar muy mal, pero que ahora mismo no veo aquí, por supuesto, cuando he archivado, que es darle aquí a borrar, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, si le damos a borrar, esto lo que significa es eliminar de la actividad y no se puede volver a abrir, ¿de acuerdo? Así que si le doy aquí, esta ya me la acabo de cargar total y absolutamente, ¿de acuerdo? Yo creo que borrar tarjetas no habré borrado nunca, ¿vale? A lo mejor en algún momento que decidís hacer limpieza, pero que sepáis que se puede, igual que se pueden borrar listas, igual que se pueden borrar tableros. Las listas sí que tienen, los tableros sí que tienen sentido borrarlos si no se van a utilizar porque como un equipo puede tener como máximo 10 tableros, sí que hay que hacer un poco de limpieza, ¿de acuerdo? Pero por lo demás, bueno, ahí lo veis cómo se puede hacer, pero no es necesario más detalle. ¿Responde eso a la pregunta? Vale. Tenemos además una más, ¿vale? Y es, nos preguntan, ¿cómo compartir el tablero con un externo sin que necesite registrarse? Vale, para eso, tenemos que cambiar la visibilidad y ponerlo como público. ¿De acuerdo? Eso es la opción que tenemos. O sea, entonces el tablero pasa a ser público. Si no, o sea, si queréis que alguien, digamos que no pertenece a la organización, vea un tablero concreto, pues entonces lo que podéis hacer es invitarle a ese tablero. O sea, a ese tablero se le puede invitar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Yo aquí, a ver si se ve por aquí. Como siempre, a ver dónde está, que ahora no lo veo. Bueno, ahora mismo no lo veo, pero hay una manera de invitar aquí, ¿vale? De añadir permisos a miembros y de poder decir, oye, pues este miembro, pues, o sea, añado a alguien directamente a este tablero aunque no sea parte del equipo, ¿vale? Pero si no, si no le queréis añadir, lo único que podéis hacer es crear el tablero como visible, digamos, público para que pueda ser hacido por gente de fuera. ¿Vale? Y tenemos una más que pregunta Gema, creo también, si Trello puede hacer estadísticas. Vale, esa es una gran pregunta. Voy a responderla ya rápidamente, pero luego mire un poco más detalle. Trello como tal no permite hacer estadísticas, pero sí tiene un concepto que no sé si veis por aquí que se llama Power Apps, ¿vale? Lo iba a contar después, pero encaja perfectamente. Los Power Apps son adiciones, mejoras, digamos, sobre el propio Trello. Hay adiciones que añade el propio Trello y luego adiciones que añaden terceros. Entonces, hay un montón de Power Apps que podéis utilizar para, por ejemplo, meter estadísticas por encima o crear calendarios de tareas por encima de Trello. ¿Cuál es el problema? Que la versión gratuita solo admite un Power App por tablero. Así que si necesitáis utilizar más, pues, entonces, sí que tenéis que haceros Gold. Pero sí, puede que no esté exactamente lo que necesitas, pero va a haber un montón de opciones de visibilidad que tengas. Pero eso es un tema muy interesante, o sea, muy importante, que es que Trello como tal, o sea, olvidándonos de los Power Apps, es una herramienta extremadamente simple, ¿vale? Es decir, no vais a obtener un montón de funcionalidades maravillosas y demás. Está muy pensada para ser muy, muy, muy sencillo, ¿vale? Por tanto, eso también tenéis que ser conscientes de ello. Vale. Y una más también de Araceli y es si se puede exportar a Xteri. Es un Power App. Eso se puede hacer por Power App. O sea, añadir hay un Power App también de exportación de información a Excel y demás, pero no directamente en Trello, en el Trello gratuito. ¿Vale? ¿Bien? Pues, hemos acabado con las preguntas. Vale, perfecto. Sí, sí. Además, quizá lo tiene que haber mencionado al principio, ¿no? Una característica de Trello, y yo creo que es la que una de las que le he hecho muy, muy famosa, o sea, muy, muy utilizada, es que utiliza la idea pareto. Es decir, ellos han dado cuenta de que hay un 20% de funcionalidades que resuelve el 80% de los problemas. Si tú necesitas el otro 80%, o sea, el otro 20% de cosas, bueno, pues, hay herramientas mucho más caras, mucho más complejas, hay un Microsoft Project y demás que te resuelven muchos problemas, pero que también son más complejas de utilizar. Y entonces, eso hace que, además. Y esa es la parte, yo creo, que hace que para alguna gente, incluso, como os decía al principio, para mí al principio, no cueste, ¿no? Porque tú también tienes que hacer un esfuerzo de amoldarte a cómo se trabaja con Trello, ¿vale? Eso ocurre con cualquier herramienta, pero las herramientas que tienden a la simplicidad te esfuerzan un poco más, porque, aunque son muy flexibles, tú quieres hacer cosas que a lo mejor o quieres estas funcionalidades que no tienes, que dices, o sea, pero es que a mí me gustaría hacer esto, porque estoy acostumbrado a enviar un informe, bueno, pues, a lo mejor eso no lo puedes hacer, pero es que te da otras cosas que sí que te funcionan, ¿vale? Bueno. Vale. No, 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 perdona, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece también interesante, a parte de mi compañera Isabel, así que no la puedo dejar ahí. Claro, claro, no, no, para eso estamos. Mira, Isabel pregunta, ¿tiene sentido o hay alguna forma de enlazarlo con Google Calendar, por ejemplo, para que te salten los avisos en tu plataforma habitual o alguna forma de organizarse con las notificaciones que lleguen por mail, porque me llegan como demasiadas alertas? Sí, hay dos formas. Una es una... ¿Qué tiene que ver? ¿Se puede compartir con Drive o no tiene sentido? Sí, tengo dos respuestas a eso. Una es la de siempre, son Power Apps. De hecho, ya que estamos, voy a abrir lo de los Power Apps, porque estoy hablando todo el rato de los Power Apps y no lo estáis viendo, ¿vale? Estos son los Power Apps, ¿vale? Los Power Apps son diferentes funcionalidades por encima con las que podéis meter, mejorar Trello. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí de primeras no me sale Drive, pero sale Dropbox, ¿vale? Esto lo que permite es integrarlo con Dropbox, de manera que directamente desde una tarjeta, si estáis logueados en Dropbox, podéis navegar por vuestras carpetas de Dropbox y meter enlaces de Dropbox directamente en vuestras tarjetas. Aquí, por ejemplo, este Power Apps convierte Trello en una matriz, ¿de acuerdo? De manera que podéis crear, por ejemplo, diagramas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, calendario, ¿no? Podéis visualizar Trello en un calendario, pero por aquí en algún lado sé que... Mira, por ejemplo, aquí tenéis la integración con Drive. Esa es una opción, ¿vale? Os obliga a pagar por Trello, pero, repito, si lo vais a utilizar de una manera potente, ya no lo vais a notar. La otra opción es utilizar herramientas, que yo creo que el otro día ya también hablé de ella, como IFTTT. If IFTTT, que no sé si conocéis, que es If This Then That, ¿vale? Con If This Then That, esto lo voy a mostrar mejor desde el móvil. Anda, mira lo que ha aparecido. ¿Veis mi pantalla del móvil, verdad? ¿Verdad? Bueno, imagino que sí. Bueno, aquí el Twitter de digital está bien. Vale, entonces, IFTTT lo que permite es crear integraciones entre diferentes aplicaciones. Uy, perdón, que se me ha muerto. Lo he cerrado sin querer, no sé lo que he hecho, perdón. Vale. Entonces, básicamente, como su nombre indica, es básicamente integra una aplicación con otra. If This Then That, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí, la verdad es que hace tiempo que no lo veo, así que a lo mejor voy a ver si tiene Trello, porque a lo mejor lo que os estoy diciendo ya no vale. Antes lo tenía mío. Por ejemplo, entonces, ponéis decir, oye, Trello, ¿vale? Entonces, aquí podemos decir, por ejemplo, me lo voy a inventar, ¿eh? Si una tarjeta se añade a tal lista, ¿vale? ¿De acuerdo? Da igual, esta misma y list name Don, ¿vale? ¿De acuerdo? No sé si existe, pero vamos a dar por hecho que existe, ¿vale? Es decir, cada vez que yo meta una tarjeta en Don, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me lo voy a inventar, ¿vale? Y ya no lo voy a seguir para no tener que, no hacer esperar el tiempo, pero me envío un correo, ¿vale? De manera que automáticamente ya no tengo que estar atento, y esto seguramente yo lo implementaría así, pero por poner un ejemplo sencillo, cada vez que me llegue una notificación de Don, me va a llegar un correo o me va a llegar una notificación o me lo meto en el calendario, lo que queráis, ¿vale? Entonces, estas son herramientas externas, esto no pertenece a Trello, no es de la misma empresa, tal, pero podéis haceros reglas sencillas que os permitan integrar Trello con otras cosas, ¿vale? Y quien dice Trello dice un montón de cosas más, ¿vale? Así que, bueno, esta siempre para mí es el ejemplo, ¿no? Solo por, digamos, para que sepáis si en dos minutos, para qué más vale, yo durante una temporada trabajaba en una oficina, digamos, por ahí por Madrid Río, y yo aparcaba en la zona de larga estancia en Madrid, ¿vale? O sea, un sitio donde puedes dejar el coche aparcado durante 10 horas, hasta 10 horas y pagando muy poquito, no es como la zona azul y verde donde pagas, solo puedes estar dos horas o cuatro horas, ahí puedes estar todo el día. Pero me pasó dos veces seguidas, en dos semanas, que se me olvidó, o sea, yo llegué al coche, aparqué y me fui sin pagar. Así que claro, evidentemente, cuando salí, me encontré con la multa, ¿no? Y la segunda, la segunda vez que me encontré con la multa, ya con mi torpeza, me di cuenta de que eso no podía ser. Entonces, me dice este IFTTT que tenéis aquí, que es que, que veis ahí, es si cuando yo aparcaba, cuando salía del área de aparcamiento, me enviaba una notificación a mi app, en que decía básicamente, ¿has pagado? ¿Vale? Y os aseguro que me salvó de alguna multa posteriormente porque me volví a pasar de aparcar tranquilamente, irme hacia la oficina y luego me saltaba la notificación, miraba el móvil y es como, ¡ay, espera, espera! Y me daba la vuelta corriendo para ir a pagar, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo de cosas que podéis hacer con IFTTT. Justo, tenemos a todo el mundo como muy interesado, entonces tenemos otras dos, ¿vale? Tú me dices si quieres que sigamos por aquí o contestarlas después, ¿vale? Entonces, tenemos... Podemos seguir un poquito más, sí, sí. Y luego si eso pasamos a la otra parte que me interesa contaros antes de las 11. Perfecto. María Amelia nos dice que aparece ahí Jira. ¿Qué lo diferencia? Jira es más complejo. Y por otro lado, Gemma, ¿podrías comentar las opciones de crear tarjetas mediante mail? ¿Y qué datos podemos enviar mediante el mail? Vale, sí. Lo primero, Jira, bueno, básicamente para que... Bueno, Jira es una herramienta de gestión, inicialmente era una herramienta de gestión de defectos, pues, de gestión de bugs, gestión de errores, pero que luego se ha ido convirtiendo en una herramienta que se puede utilizar para gestión de proyectos. Y para que os hagáis una idea, Jira pertenece a una empresa australiana que se llama Atlassian. Bueno, pues, Trello fue adquirida por Atlassian hace dos o tres años, ¿vale? Es decir, el propio Atlassian se dio cuenta de que Trello le resolvía un problema, que es que Jira es una herramienta, digamos, relativamente compleja de utilizar. Y digamos que se utiliza para ir muy al fondo de nuestro proyecto. Trello es una herramienta con la que también puedes ir al fondo, pero es verdad que tiene menos funcionalidades que Jira, pero que permite tener una visión muy general que permite saber por dónde van nuestros proyectos. Entonces, digamos, Atlassian, de hecho, está empujando mucho esa línea, que es, Jira es tu herramienta de gestión detallada de los proyectos, digamos, para ti, mientras que Trello es lo que te da una visión de todos tus proyectos hasta que llegue hasta cierto límite y después lo puedes integrar con Jira para que pasado ese límite todo pueda ir a Jira, ¿vale? Así que sí, es muy relevante y para que veáis, durante un tiempo había dudas, ¿no? ¿Era Trello o Jira? Trello o Jira. Llegó un momento que Atlassian dijo las dos, las dos dependiendo de para qué. Y luego, sí, con respecto a la pregunta que me decías, sí, sí, pues a ver si lo puedo mostrar aquí rápidamente. Todo tablero tiene asociado una cuenta de correo, ¿vale? Que es el email to board settings, ¿de acuerdo? Esta cuenta de correo es única para este tablero, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo único que tengo que hacer es generar o utilizar esta cuenta de correo. Si quiero crear una nueva cuenta, no lo voy a hacer aquí, más que nada, por no abrir un correo y demás, pero básicamente abrirías tu cliente de correo, pondrías en el tú, en el hacia, o sea, en el a quien solo quieres enviar esta dirección de correo. Entonces, el subject es el nombre de la tarjeta, el contenido es la descripción de la tarjeta y si metes algún adjunto, pues también se adjunta en la propia tarjeta, ¿vale? Lo único que es importante tener en cuenta es que cada tarjeta tiene su dirección de correo específica, con lo cual, bueno, la utilidad, yo sinceramente no la he utilizado mucho porque al final tú trabajas con muchos tableros y tienes que acordarte de cada uno de ellos. Bueno, puedes cambiar alguna cosa y demás, pero, bueno, pero sí, es posible y se puede hacer y hay gente que lo utilice y nosotros lo hemos utilizado en algún caso, sobre todo como el tablero que ahora os voy a enseñar, que era el tablero de desarrollo de toda la empresa que es el que utilizamos todo el mundo, pues ese sí que lo utilizamos en alguna ocasión, ¿vale? Bien, Sara, yo voy a seguir, pero me cortas cuando sea necesario, ¿eh? Porque, digamos, lo que yo quiero, lo que quería contaros ahora ya de una manera un poquito más genérica, ¿vale? Pero ya digo, en estos 15 quizás nos vamos un poquito más de las 11, pero poco más, es otras cosas que podemos hacer, digamos, con Trello, ¿de acuerdo? Entonces, me salto, bueno, ya hemos visto la parte básica y ahora sí que quería contaros, para poder enseñaros ejemplo, qué se puede hacer cuando juntamos Scrum y Kanban. Y voy a ir muy rápido, ¿eh? Estas transparencias las vas a tener. Por cierto, Sara, y tal, te mando una actualización porque anoche actualicé después de mandártelo. Es lo que tiene estos cursos, digamos, de crisis, ¿no? Entonces, te mando una nueva versión para que la puedas compartir, ¿de acuerdo? Pero, bueno, Scrum ya sabíamos lo que hacía, pero solo por recordar, tengo una lista de producto con todo lo que quiero hacer, un sprint con lo que quiero hacer en las próximas semanas, lo implemento y al final de cada sprint tengo que tener algo que sea compartible, ¿no? Con mi cliente o con mis, o con mis, o por lo menos con mis usuarios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Scrum y Kanban, no? Bueno, aquí tenéis, no me voy a meter en detalle con todo esto porque esto es más teoría, pero digamos que Scrum y Kanban, sobre todo se diferencian en que, aunque Scrum intenta ser muy flexible, tiene algunas restricciones. Sprint de longitud fija, al final de cada sprint tiene que haber alguien que apruebe que ese sprint se ha terminado, que es el propietario del producto, mientras que Kanban es una entrega continua. Esto es como, digamos, crear coches, ¿no? Una vez de ahí sale, ¿no? Yo voy haciendo coches y si nadie me dice nada, yo voy creando, o sea, voy haciendo mi parte en la construcción de automóviles, ¿no? Scrum tiene unos roles, el propietario del producto, el Scrum Master, el equipo de desarrollo, mientras que Kanban realmente no tiene ningún rol. Algunos equipos tienen un coach agile, un coach ágil, pero digamos eso ha metido a posteriori, ¿no? Las métricas, las dos están relacionadas con la velocidad, pero mientras que Scrum se centra en cómo de rápido soy a la hora de, o sea, qué número de funcionalidades pudo implementar por sprint, en Kanban lo que se mide más es la velocidad de ciclo, cuándo paso del compromiso a la finalización, ¿no? Como os comentaba antes, ¿no? Entonces, las filosofías son un poquito diferentes, ¿no? En Scrum, los equipos, una vez que se empieza un sprint, no tendría que haber cambios, ¿vale? Un sprint se tiene que cumplir, ¿vale? Mientras que en Kanban, justo por esa idea que os contaba de Toyota, los cambios pueden ocurrir en cualquier momento, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, mucha gente, joder, pues ve muy complementarios Scrum y Kanban, ¿no? Y se crea una especie de Scrum Ban, ¿vale? De hecho, es un término que no me he inventado yo, que lo podéis encontrar en diferentes sitios, donde se intentan juntar, digamos, las diferentes cosas, ¿no? Esto os lo dejo aquí, ¿vale? Pero en lugar de enseñaros esta slide y tirarnos media hora con ella, lo que voy a hacer es enseñaros un ejemplo práctico y, por tanto, no perfecto. Así que, perdonadme, porque no va a ser teóricamente maravilloso. Pero de lo que puede ser una implementación de un proceso de desarrollo siguiendo una metodología ágil como Scrum con un tablero Kanban, ¿vale? Y este es el... Estoy abriendo, tardo un poquito porque es grande. Este es un tablero real. Es un tablero que ya está desactualizado, porque esto es de una empresa en la que yo estuve, digamos, totalmente... O sea, yo era el fundador y uno de los fundadores y CEO de la empresa hasta el año pasado, ¿vale? Pero me han permitido, aunque ahora yo sigo como socio, pero no estoy en el día a día, me han permitido servir una versión desactualizada de esto, que ahora os contaré qué es esto, para enseñaros, ¿no? Entonces, esto es el tablero que organizaba, y sigue organizando, aunque yo no estoy, todo el desarrollo de producto de una empresa que daba servicio a 1,7 millones... Bueno, en aquella... Hasta el año pasado, 1,5 millones de usuarios y tenía 1,6 millones de libros, porque esto es una especie de Netflix de libros electrónicos, ¿vale? Un servicio de suscripción de libros electrónicos, ¿vale? Entonces, ¿cómo teníamos esto organizado? Para que veáis... Digamos, vale, hemos visto básicamente cómo se hace. Ahora vamos a ver cómo se hace en un proyecto real, ¿no? Donde había... Bueno, ahora mismo hay 6 personas involucradas, pero había... Llegamos a ser hasta... Bueno, llegamos a ser hasta 20, pero digamos, había unas 12, 13 personas, ¿vale? Bueno, las listas son las siguientes. Por una parte, tengo un concepto que es el Icebox, ¿vale? El Backlog Icebox, que ahora veis que tengo 2. El Icebox es, como se me indica, una caja de hielo. Cuando estás creando un producto, en este caso es un producto digital, hay muchísimas ideas, muchísimas ideas. Pero no sabes... Bueno, hay algunas ideas que son estúpidas y dices que son estúpidas y se acabó. Pero hay otras que no sabes si son estúpidas. A lo mejor son muy buenas, pero en el momento en el que nos encontramos no tienes muy claro si lo son o no, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que hacemos? Creamos una caja de hielo. Una caja de hielo es un sitio donde la gente, cuando tenga alguna idea, lo puede meter, ¿vale? Y no va a haber demasiado filtro. Puedes meter lo que te dé la gana, ¿de acuerdo? Nosotros lo que tenemos es un Icebox normal, digamos, para la versión web y un Icebox para la versión de las aplicaciones nativas, ¿vale? Para organizar un poco. Pero básicamente este es un sitio, un cajón desastre, donde la gente puede meter básicamente lo que pueda. El Product Owner, el propietario del producto, que en su momento era yo, ahora es Isabel, pues tiene la potestad de poder borrar tarjetas que considera que no tienen sentido, ¿vale? Pero en principio el Icebox es un sitio donde yo meto lo que me da la gana. Cuando digo que esto puede ser grande, es que puede ser grande, ¿vale? Fijaos la de tareas que hay aquí, ¿vale? Y me imagino que ahora será, pues, si no el doble, pues casi, ¿de acuerdo? Vale, o sea, que puede ser algo realmente grande. Bien, ahora llegamos al Product Backlog. El Product Backlog es, como os decía en la parte de Scrum, la fase en la que yo determino cuáles de estas cosas que había en el Icebox tienen sentido real para el producto, ¿vale? Si yo tuviera todo el dinero del mundo y todos los recursos del mundo, me gustaría hacer esto, ¿vale? Y esto también es grande, menos que el otro, pero también es grande. No lo podemos hacer a corto plazo. Esto podemos tardar años en hacer todo lo que hay aquí. Así que, por tanto, utilizando Scrum, paso a otro elemento que es el Spring Backlog, donde lo que sí meto es aquello que quiero tener en el próximo mes, ¿vale? Como os decía, esto no está actualizado, pero imaginad que estamos a 26 de marzo, ¿vale? Realmente, o sea, que está actualizado hoy a día 26 de marzo. Bueno, esto es lo que me está diciendo, es que seguramente el 1 de marzo aquí había un montón de cosas, ¿vale? Que se han ido haciendo. Por tanto, eso pasa a las diferentes listas de nuestro Kanban que va a ver a la derecha, ahora la enseño, y que me queda una tarea, ¿vale? Por hacer de este sprint. 26 de marzo, una tarea no tiene mala pinta, ¿vale? Parece que estamos cumpliendo nuestro objetivo. Si estuviéramos a 26 de marzo y aquí hubiera 24 tareas, 24 cards, 24 tarjetas, pues tendría un problema, ¿vale? Tendría un problema, ¿de acuerdo? Y entonces, ya, aquí yo lo que he hecho es crear mi propio tablero Kanban a partir de las cosas que yo he ido, que nosotros, veamos, hemos ido necesitando. Entonces, por ejemplo, he añadido uno de fuegos. ¿Por qué? Porque como éramos un equipo reciente pequeño, no tenemos, no diferenciamos entre equipo de desarrollo y equipo de soporte. Con lo cual, cuando hay un problema con el producto, pues el mismo equipo tiene que resolverlo. Y, por tanto, a la hora de mi planificación, he de tener eso en cuenta, ¿vale? He de tener en cuenta que normalmente, en aquella época, hace un año era así, el 70% del tiempo de mi equipo se puede dedicar a desarrollar producto, pero hay un 30% que va a estar dedicado a fuegos. ¿Qué pasa si cuando llegue el 29 de marzo no hay ningún fuego y todas las tareas del sprint backlog están terminados? Bueno, pues que me podría ir al product backlog y decir, oye, pues mira, oye, esta tarea que está priorizada, ¿nos da tiempo a hacerla en estos dos días? Sí, pues la meto en el sprint backlog y fenomenal. Pero ya es un plus, es una maravilla, es genial, tenemos más tiempo. Pero hay otros meses, sin embargo, en que de pronto tenemos muchos fuegos y nuestra capacidad, nuestro work in progress se limita, ¿vale? Por cierto, con respecto al work in progress, se me olvidó decir una cosa antes, que es que la versión gratuita de Trello no limita al work in progress, es decir, no limita el número de tareas que puedo tener en mis tarjetas. La versión premium, sí, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí sí que yo podría aquí meter en cada una de estas tarjetas un límite de work in progress, de manera que si no puedo meter una tarjeta más, es que no puedo y por tanto determinar primero las tarjetas que tengo o eliminarlas o moverlas atrás si hay alguna otra tarea que tiene más importancia, ¿vale? Bueno, el resto ya os lo podéis imaginar. Una lista de espera, una lista de historias interminables, de cosas que no terminan nunca porque son repetidas, pero que a mí me interesa que estén aquí para que no se nos olvide que esto nos quita cierto tiempo de desarrollo, ¿vale? Cosas que he descartado, que mira, nosotros, por ejemplo, en este caso hay ciertas tareas que archivamos, pero hay otras tareas que nos interesa tener ahí por la razón que sea, ¿no? Porque, bueno, las he descartado, pero quiero saber por qué se han descartado, ¿no? Porque a lo mejor es un tema de relación con un partner, etcétera, etcétera, ¿no? Luego cosas que se están desarrollando, cosas que se están probando y luego las cosas que se han ido desarrollando, voy a ir a una, digamos, del año pasado cosas reales, lo que se ha ido haciendo en cada mes, ¿de acuerdo? Eso me permite medir un concepto en Scrum que es básicamente un esfuerzo, el esfuerzo realizado, la productividad que tiene mi equipo para poder ir ajustando, ¿no? Pues, junio, si no recuerdo mal, creo que hubo alguna persona de vacaciones, por eso bajó, pero, bueno, aquí tenéis 117 story points, 166 story points, pues, es el esfuerzo o la productividad que tiene mi equipo. Eso me permite ir midiendo eso y poder hacer una predicción para el siguiente mes, ¿vale? Entonces, esto es un poco como lo utilizamos. Os voy a enseñar, digamos, para que veáis que es un poco más real, pues, no sé, este, por ejemplo, ¿no? El libro es importada. Aquí ya sí que tenemos diferentes miembros, tengo diferentes etiquetas que estas ya son más reales, diferentes partes de mi plataforma, digamos, este, por ejemplo, que el libro es importada. Esto realmente está más relacionado con el exportador y con el front, o sea, con la parte frontal, lo que ve el usuario, así que lo meto aquí, ¿vale? Y aquí ya puedo empezar a tener, pues, cosas un poco más serias porque puedo invitar a nuevos miembros de mi equipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, bueno, para que tengáis una idea de cómo funciona, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, dos cosas que para mí son importantes, ya son un poquito más avanzadas, ¿vale? Que es el tema de los powerups y el tema del battler, ¿vale? Si os parece, para ello me voy a volver a una, voy a crear, vamos a ver si, así, aquí, curso Trello, ¿vale? Y voy a hacer una cosa muy sencilla. Dejadme que mueva esto aquí, ¿vale? Vale, voy a utilizar un powerup, ¿de acuerdo? Entonces, como tengo la opción de un powerup, pues, me vengo aquí. Voy a utilizar uno muy sencillito, ¿vale? Imaginad, lo único que quiero es que me he dado cuenta de que las etiquetas no son suficientes y que he ido a tener algunos campos adicionales que me permitan tener más información en la tarjeta. Bueno, pues, puedo crear los custom fields. Este es un powerup que voy a añadir aquí. Oh, no me deja. He debido utilizar alguna tarjeta sin querer. Un segundo. Vale. Déjame ver, a ver. Si no, pues, creo otro board y ya está. No sé por qué no me deja. Bueno, pues, vamos a hacer una cosa muy sencilla que es crear otro board. Y así lo vemos rápidamente. Aquí. Aquí. Rockstars. Perfecto. Otro. Vale. Todo. Y ya. Vale. Nada, voy a hacer nada más. Prueba. Ya en principio, si no me deja mal, debería poder irme al powerup. Y añadir. Vamos a ver si me deja. Sí. Ahora ya me ha dejado. Perfecto. Bien. ¿Con esto qué es lo que he añadido? Con esto he añadido un powerup nuevo aquí para crear campos, nuevos campos para mi tarjeta. Entonces, imaginaos que voy a crear uno que es, digamos, por ejemplo, un dropdown, ¿vale? que es esfuerzo. Que es esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, en esfuerzo, yo puedo añadir diferentes valores. Voy a hacerlo muy sencillito. Poco, algo, mucho, la leche. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya, cada vez que abro una tarjeta, la persona que tiene que hacer esta tarjeta puede decir, oye, esta tarjeta, esta tarea, ¿cuánto creo que me va a llevar? Pues, me va a llevar mucho. ¿De acuerdo? Y a partir de ese momento, podéis ver aquí cómo en las tarjetas van apareciendo, digamos, visiblemente, ese esfuerzo que yo quiero tener. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ese es un poco el, digamos, el uso de las powerups, ¿de acuerdo? El poder meter esfuerzos aquí, ¿vale? Bien. Ahora imaginemos que tengo aquí esta prueba, ya con esto termino, con una fecha, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 30 de abril, 30 de marzo y tengo un checklist, ¿de acuerdo? ¿Vale? Hacer uno, hacer dos y luego hecho. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. Entonces, he hecho esto, hacer uno, hacer dos y lo tengo aquí. Si ahora lo muevo a don, ¿vale? Una cosa que tengo que hacer manualmente es irme al checklist y poner esto a hecho o marcar que he terminado la fecha, que he terminado la tarea en la fecha determinada. Pero hace poco Trello sacó el Butler, ¿vale? Que es nuestro mayordomo. Y esta es, digamos, de las funciones más avanzadas que hay ahora mismo. En el mayordomo yo puedo crearme reglas, ¿de acuerdo? Que automatizan el proceso, ¿de acuerdo? Voy a cargarme esta que ya tenía hecha para poder, porque la versión gratuita solo me permite, digamos, una regla de cada tipo, una regla, un botón de tarjeta, un botón de board. Entonces, me voy a cargar esto, ¿vale? Y aunque sea Murphy, a lo mejor no acierto exactamente con lo que quiero hacer, pero para que lo veáis. Voy a crear una regla. Y esta regla, la regla que quiero crear es que cuando mueva yo manualmente una tarjeta a don, quiero que ocurran cosas, ¿vale? Entonces, vamos a añadir el trigger. El trigger es que la tarjeta se añade a la lista don, ¿vale? Esto es lo que voy a añadir, ¿de acuerdo? Y cuando esto ocurra, quiero que ocurran, quiero que pasen cosas. Entonces, lo que quiero es que la fecha se marque como completo y que el checklist, ¿de acuerdo? No me acuerdo cómo lo había puesto. Esto, hecho, me parece que era. Checklist, checklist, creo que se llamaba así. A lo mejor me equivoco, pero da mal. Pero básicamente, quiero que se marque automáticamente el check hecho en esta checklist, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, veis aquí cuál es el trigger. El trigger es que cuando una tarjeta, el disparador, cuando una tarjeta se añade a don, entonces estas son las acciones que quiero que ocurran. Vamos a ver si funciona. Perdonadme que esto es Murphy, así que a lo mejor no funciona bien, pero yo creo que más o menos he acertado, ¿vale? Así que ya la tengo creada y vamos a ver si esto funciona. Entonces, ahora muevo el prueba add-on. Y si no la he fastidiado, ¿vale? Esto me lo ha hecho y aquí me he equivocado con algo, pero bueno, entendéis un poco cómo funciona. Tendría que mirar lo que ha pasado, pero automáticamente me lo tendría que marcar. Bueno, Murphy, perdonadme, pero esta es la manera. Esa es una funcionalidad muy, muy, muy interesante, que está pensado para Premium, claramente, pero que permite muchas cosas que si no tienes que hacer manualmente, ¿vale? Por ejemplo, todas las fechas que yo tenía antes y ya con esto ya os prometo que termino, que tenía antes en mi actividad. Aquí, que era, me creaba aquí los, a ver que los vaya cargando. Bueno, ves que había unas listas don de marzo, de abril, de mayo, de junio. Esta la he sido creando manualmente, ¿vale? Con el Butler yo me las podría crear automáticamente. Es decir, coge cada tarea que esté en un don genérico y organizándola por fecha lo vas guardando en el mes que le corresponde. De manera que yo no tendría que hacer esto a mano, sino que se hace automáticamente, ¿vale? Así que esa parte yo la considero muy interesante. Y ahora sí, para terminar, me preguntaba una, la pregunta que me había saltado es, ¿qué pasa para la gestión tuya? Vale, no, bueno, a lo mejor ya está. Bueno, os voy a enseñar, yo tengo este board, es un board de tareas personales, pero os voy a enseñar otro, que es de tareas de relación de personales, que es este. Este sí que lo puedo, os lo puedo enseñar públicamente, ¿vale? Porque el otro seguramente tenga cosas como ir a la compra y tal y cual. Es de todas las tareas que realizo académicas, ¿vale? Ahora está viendo un, está tardando en cargar. Ahora, a ver, ya está, ya está cargado. Estas son las tareas. Yo imparto muchas clases a lo largo del año, aunque mi labor principal es la parte de, digamos, de empresa, pero me encanta dar clase. Llevo 21 años dando clase y me gusta y doy clase en diferentes sitios, ¿no? Entonces, me tengo que organizar porque imparto muchas clases y si no, es un poco de lío. Entonces, me he hecho básicamente lo mismo que habéis visto antes, pero para mi tarea personal. En este caso es los cursos que tengo que preparar, los cursos que estoy preparando, los cursos que tengo ya preparado para dar clase. Veis aquí este del workshop del taller de Trello. Entonces, este ahora lo voy a pasar a que lo estoy impartiendo, ¿vale? Entonces, aquí están los cursos que estoy impartiendo y luego, además, los cursos que ya he impartido. Esto es, digamos, como preguntabais antes, como no tiene un cuadro de mandos gráfico, pues, es la manera que me permite saber, pues, los cursos que he ido impartiendo a lo largo de los años, ¿vale? Esto, como veis, lo llevo haciendo desde hace bastante tiempo. También aquellos cursos que se han cancelado, pues, ahora con el coronavirus, pues, se han cancelado unos cuantos cursos, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, han surgido cursos nuevos. Esto me permite tener un control, aparte de que luego añado cosas, por ejemplo, por irme a uno que os puedo enseñar, ¿no? Pues, este curso de Nebrija, que es de temas de digital mindset, o sea, de hablar de cómo lo digital afecta a la sociedad. Pues, voy apuntando los cursos, las charlas que he ido dando, las sesiones que hemos ido teniendo, ¿no? Aquí, esto se ha quedado cuando se paró por el tema del distanciamiento y demás, o sea, del confinamiento. Y esta es la unidad especial que creéis sobre el COVID para hablar un poco de cómo la tecnología está ayudando a luchar contra el coronavirus, ¿no? Bueno, pues, este tipo de cosas es lo que me permite gestionar todo de una, para mí personal, o sea, este tablero no lo ve nadie más que yo. Bueno, ahora vosotros, pero solo lo utilizo yo. Pero me permite tener un control de lo que estoy haciendo, ¿vale? Y yo creo que esto es lo que os quería enseñar. Entonces, ya para terminar, utilizando la presentación, y por supuesto, cualquiera que tengáis ahora, por supuesto, ese es el pantallazo, digamos, de todo lo que se puede hacer de una manera real. O sea, esto se ha utilizado diariamente y se sigue utilizando las reglas. Y ya para terminar, pues, nada, contaros unos recursos básicos. Aquí tampoco es un cuestión de leeros un montón de historias. Pero para el tema de Kanban, yo recomiendo este libro, ¿vale? No me lleva a nada. Sencillamente es que creo que es un libro que explica muy bien los métodos ágiles para ver un poco la parte teórica. Explica muy bien lo que es ágil, lo que es Scrum, lo que es Kanban, lo que es Lean. Es gente, son autores que vienen de estar trabajando en Telefónica durante muchos años en temas ágiles. Y, bueno, ya la verdad es que creo que es de los mejores libros que se ha escrito, por lo menos en España, sobre este tema. Así que, bueno, hay muchos más, seguro, pero este concretamente me ha gustado. Y después, si queréis ver todas las funcionalidades avanzadas que tiene Trello, pues, lo que podéis ir es a este Trello, a este tablero Trello, que es público, y que tiene todas las, por lo menos no sé si todas, pero muchas de las opciones avanzadas para que podáis trabajar con Trello. Así que, si con lo que os he contado ya os animáis a empezar a utilizar Trello y coges un poco el ritmillo, pues, desde este tablero tenéis todas las opciones avanzadas que os podéis imaginar. Tiene cosas que yo jamás he utilizado, digamos. Sobre todo los shortcuts, los atajos con teclado y demás, pero tiene muchas cosas más para que podáis utilizarlo. Y nada más. Espero que os haya resultado útil. Yo ahora cierro esto y vuelvo a la visión más normal y dejo de presentar y quedo abierto a cualquier pregunta que tengáis y demás. Tenemos varias, justo, ¿vale? Perfecto. Así que voy empezando. Hay una que me ha parecido muy interesante, ¿vale? Que habla de la seguridad, pero un segundito, porque se me dio hacia arriba el chat. Un segundito, por favor. Vale, sí. A mí es la seguridad de la información. ¿Qué medidas tiene Trello? Muy bien. Trello es una herramienta de uso sencillo. Eso nos tiene que quedar claro. Entonces, el otro día en el curso que dimos de herramientas de trabajo, sí que lo mencioné, como en las herramientas de comunicación. Si en vuestra empresa el tema de seguridad es algo crítico, valoradlo bien. Por ejemplo, Microsoft Teams tiene una herramienta dentro de ese suite que es Planner, que es básicamente un tablero Kanban. Y, por tanto, si ya pasa, si Teams pasa vuestras directivas de seguridad, pues es más fácil que Planner esté más adecuado para vosotros. Aún así, Trello es bastante seguro desde el punto de vista de HTTPS, de que toda la información se queda almacenada en sus servidores, etcétera, etcétera. Pero si ya tenéis requisitos más avanzados de seguridad o tiene que cumplir algún requisito, miradlo bien porque esta es una herramienta típica, digamos, de uso de usuario masivo. Y, por tanto, seguramente no esté implementando algunas necesidades que tengáis. Vale. Hay otra pregunta, Alberto Tortosa, que nos pregunta, ¿cómo harías para hacer seguimiento de una cartera de, por ejemplo, 50 proyectos que se están ejecutando en paralelo? Sí. A ver, eso lo hemos llegado a hacer porque teníamos una gestión de porfolio, ¿vale? O sea, en nuestro caso no era un proyecto, sino que eran productos, pero teníamos, sin ir al detalle porque ya no tiene sentido, pero íbamos a tener que fue hasta 10 proyectos, ¿vale? Entonces, ahí lo que hacíamos era teníamos un tablero para cada proyecto, para cada producto en nuestro caso, y luego teníamos un tablero de gestión del portafolio, ¿vale? Ese tablero de gestión del portafolio lo único que indicaba era, no recuerdo de memoria exactamente, pero básicamente es, bueno, si los productos, en nuestro caso, como no eran proyectos, no había un hecho, ¿vale? Pero si había en despliegue. Entonces, básicamente era una simplificación de lo que os he contado antes en el que teníamos, oye, ¿cuáles son los proyectos que tengo? ¿Qué proyectos están en ejecución? ¿Qué proyectos están en testing? ¿Qué proyectos están en despliegue? Y luego tenemos una lista concreta de proyectos en riesgo, ¿de acuerdo? Y luego la etiqueta, ya voy recordando, con las etiquetas marcamos si el riesgo era bajo, amarillo, medio, naranja o un riesgo crítico rojo. Y de esa manera, relativamente sencilla, teníamos una gestión de nuestros proyectos con Trello. No sé si es útil, pero bueno, eso es un poco como lo hacíamos. Vale. Tenemos otra pregunta de Íñigo. ¿Se pueden establecer actividades repetidas? Por ejemplo, ¿revisar resultados el 5 de cada mes? Sí, sí, no lo he mostrado, pero en el due date sí puedes crear repetidas. Y si no te vale eso, porque no recuerdo ahora, pero puede haber alguna limitación de lo que puedes y no puedes hacer, bueno, te creas tú una lista de como yo tenía ahí, ¿no? Historias interminables. Y lo puedes implementar tú. Pero sí, sí se pueden crear tareas repetidas. Vale. Ana, Pilar, a ti te vamos a responder más tarde porque es una repetición de algo que hemos dicho. Entonces, igual el justo se tiene que meter otra vez en la presentación. Ana pregunta, ¿sabes si existe algún power-up para trabajar Trello como CRM? Sí, hay varios. Con toda sinceridad, no he utilizado ninguno, pero si te vas a los power-ups, hay algunos que implementan CRM. Luego lo otro, la otra opción que tienes es integrar Trello con otro CRM. Si no recuerdo mal, Trello se integra con HubSpot, por ejemplo. Entonces, puede ser otra opción. Es cuestión de que lo mires y veas lo que necesitas. Pero, por ejemplo, yo utilizo, o sea, nosotros utilizamos Trello como CRM también en un proyecto en el que, digamos, el trabajo ahora mismo es más comercial. Básicamente lo que nos hemos creado es el flujo, el funnel, el embudo de ventas, ¿vale? Como listas de Trello. Entonces, tenemos los prospects, los leads, los leads cualificados y entonces vamos moviéndolo. Y, además, queda hasta bien porque visualmente, como hemos metido los logos de los, por eso este no os lo puedo enseñar, pero como hemos metido los logos de los potenciales clientes, pues eso la verdad es que queda muy visual y queda bastante bien. Vale. María María nos pregunta si el precio de la versión premium es por usuario. Sí. De hecho, esto, un segundo, lo puedo mirar rápidamente aquí. Vamos, para, podéis mirar, pero espera, déjame un segundo, pero creo que es por usuario, sí. Creo que hay un precio más barato por equipos, digamos, pero se paga por usuario. Pero sí, a ver si lo encuentro por aquí. Ahora, como siempre, ahora no lo encontraré. Pero, pero sí, sí. Vamos, os respondo seguramente que sí. Lo voy a ir mirando mientras, pero sí. Vale, y mientras miras, justo, si tengo varios tableros. Sí, ya lo acabo de encontrar, lo acabo de encontrar. Perdón. La sede, el business class son 9,99 por usuario por mes, dólares, y el enterprise son 20 dólares por usuario por mes y demás. Y depende si pagas anualmente, etcétera, etcétera. Así que, pero sí, se paga por usuario. Perfecto. Y luego, Andreu, casa de ya, nos dice, si tengo varios tableros, supongo que hay algún power up donde pueda haber todos en conjunto. ¿Cuál sería para no tener que abrir cada uno? A ver, sí, déjame que presente rápidamente aquí. Pero, bueno, power ups exactos, pues, no sé, o sea, no te voy a poder responder exactamente porque no lo utilizo. Pero sin tener que acceder a power ups, esto es una cosa que se me ha olvidado comentar. A ver, aquí. Si te vais, espero que veáis mi pantalla. Si os vais a vuestro, bueno, primero, aquí veis todas las tableros que tenéis, ¿vale? Esto es, digamos, en la entrada. Aquí tenéis todos. Y luego, además, una cosa interesante es que si os vais aquí, podéis ver, veis aquí que pone cards, si le dais. Aquí veis las tarjetas activas del último mes, ¿vale? O del último semana o demás. De manera que podéis ver cuáles son las tarjetas con las que estáis trabajando en la actualidad. Y eso, la verdad, es que es bastante útil. Sobre todo si empiezas a tener, no sé, por ejemplo, yo tuve una época en la que estaba en muchos proyectos al mismo tiempo, muchos tableros, y ya ni sabía dónde estaba, ¿no? Y otra cosa importante que se me olvidó decir antes, con esto, o sea, digo, para ayudarte en esa decisión, me vuelvo a mi casa, ¿vale? Al home. Es que si os habéis fijado aquí, están los starboards. Yo a cualquiera de estas tableros le puedo añadir, le puedo marcar la estrellita y automáticamente me saltan a los starboards, a las tableros, bueno, con estrellita, no sé cómo traducirlo ahora. Entonces, de esa manera podéis tener una visión más clara de lo que estéis trabajando, ¿vale? Si alguno, y luego se lo podéis quitar, ¿eh? Pues, por ejemplo, esto se lo puse para el curso, pues los quito. Y estos son los tableros con los que vais trabajando. De la pregunta antes, por ejemplo, aunque no lo puedo abrir, el deal flow este, este tablero de deal flow es el que os comentaba, de clientes, o sea, potenciales clientes, a prospects, el leads, etcétera, pues es el tablero en el que lo vamos gestionando. Vale. Ana nos pregunta, ¿dónde podría aprender a manejar bien Bates? Me ha parecido muy interesante. ¿Verdad? ¿O voy a modificar? Butler. ¿Aprender bien? Butler. Ah, Butler. Ahora mismo lo mejor es que si te querés una cuenta entrelo, ahí te estaré el Butler y te guían de una manera súper sencilla. O sea, no hay libros, no, o sea, es, hazte una cuenta entrelo, como tienes para cada una de cada tipo de regla puedes crearte una gratuita, pues con eso empiezas a jugar. Y ya ves si te interesa o no te interesa, ¿vale? Yo, Butler, en la cuenta que tengo premium, sí que la estoy utilizando, estoy empezando a utilizarla porque esto fue hace un, bueno, con esto de la confinación ya se me pierde el calendario, pero creo que lo crearon hace dos meses o tres meses. O sea, que es muy nuevo. Pero en la cuenta premium la estamos utilizando ya, tendremos, no sé, cuatro o cinco reglas, tampoco te creas que muchas más. Y la verdad es que es bastante útil. O sea, todo lo que es automatizar, o sea, todo ahora mismo en el mundo del teletrabajo, trabajo remoto, es obligatorio, ¿vale? Pero échale también un vistazo a IFTTT. Y porque lo que no te permite hacer Trello, a lo mejor con una regla IFTTT lo estás, lo puedes hacer, ¿eh? O sea, que échale un vistazo a IFTTT. Y si ya te quieres meter en algo más serio, que a lo mejor sí que cuesta algo de dinero, hay una herramienta de automatización muy buena que es Tapier, que te permite integrar diferentes herramientas. Vale. Otra, creo que es la última, justo. Pilar Vela. ¿Podrías repetir cómo pasa directamente add-on por meses? Add-on, de hecho. Ah, vale. Sí, o sea, eso es una regla más complicada, ¿vale? O sea, no te la puedo enseñar así, me llevaría seguramente alguna hora que otra. Pero básicamente tú te creas una regla en la que dices que para toda, para esa tarjeta, a partir de la fecha, lo mueves a otra lista determinada, ¿no? Entonces, es un poquito más complicado porque requiere algunas funcionalidades avanzadas, pero, y te puede costar, pero en principio es factible. Yo he hecho algunas pruebas y me ha funcionado. A lo mejor no me ha, no sé, no lo he probado en producción, con lo cual no sé si funcionará en exactamente cada caso, pero seguramente sí te valga por lo menos para poner un poco de orden, sí. Vale. Y Alberto Tortosa nos pregunta si has trabajado con Trello, integrado con Jira. ¿Es efectivo tener, por ejemplo, a desarrolladores con Jira y Project Managers con Trello? Sí. Para ser, como siempre, totalmente transparente, he estado en proyectos que tenían Trello y Jira. O sea, eran proyectos de cliente. Por tanto, yo no he creado esa integración, pero sí estaba integrado. ¿Para qué se creaba? Bueno, pues, básicamente, como tú decías, digamos, los desarrolladores, etcétera, siguen estando en Jira. El Project Manager muchas veces va a seguir estando en Jira porque me iría a tener cierta visión cerrada. Pero en Trello estábamos el resto de stakeholders, ¿vale? O sea, el resto de personas involucradas en ese proyecto. Entonces, cuando yo, como persona involucrada en el proyecto, creaba una tarjeta en Trello, esa tarjeta automáticamente creaba un defecto en Jira, ¿vale? Y después, cuando había alguna actualización en Jira, automáticamente mi tarjeta se actualizaba. De manera que yo estaba al día de las cosas que a mí me interesaban, ¿vale? De manera que eso permitía que la gente, o sea, las tareas de Jira técnicas que a mí no me interesan para nada, siguieran dentro de Jira, mientras que las tareas, entre comillas, de negocio o comerciales o mejoras que yo quiero tal, que estuvieran entrelo y, además, se actualizasen. Con lo cual, eso, por lo menos lo que utilicé yo, funcionaba bastante bien. Fue un proyecto que duró unos 3 meses y empezamos a utilizarlo en el segundo mes, a que estuve como 2 meses utilizándolo. Y la verdad es que yo tuve una visibilidad bastante buena, ¿no? Alguna vez se colaba alguna tarjeta muy técnica y tienes que preguntar, oye, ¿esto qué es? Y tal. Pero, bueno, eso era más del uso habitual, de la vez que bastante útil. Perfecto. Pues, si nadie tiene más preguntas, cerramos el curso de hoy, ¿vale? Voy a abrir pantalla para despedirme. Muchas gracias, Justo. Si quieres decir algo antes de que empiece a despedir. Nada, oye, que espero que os resulte útil. Trello es de las herramientas más chulas, de las pocas que yo me puedo considerar experto, porque es que de las más utilizo, hay otras que utilizas más de vez en cuando, ¿no? Pero es que está muy bien. Y ya sé que lo vas a decir tú, Sara, pero, bueno, que tenemos otros 2 cursos más que son interesantes, así que también hablamos de ello. Pero, nada, muchas gracias a todos. Vale, perfecto. Pues, nada, nos despedimos. Muchas gracias a todos porque al final nos hemos alargado un poquito más. Entonces, bueno, pues, espero que por lo menos haya sido interesante y os sirva de mucho. Mañana pasamos a una cosa que además voy a dar yo, perdonad, y más de temas personales aplicados al trabajo, ¿vale? Que va a ser la gestión del estrés en estos casos, en cómo trabajar en una situación de crisis y cómo hay que hacer un poquito el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, no solo hacia el equipo, sino hacia las emociones de uno mismo, ¿vale? Trabajando. Entonces, eso va a ir mañana. No me voy a adelantar, pero igual mañana hay otro tema especial para e-commerce, pero no, como no he podido ver el mail, no quiero adelantarme. Pero en principio a las 12, quizás hablaremos de la guía, pero de la guía e-commerce en este caso, en este tipo de crisis. Pero, bueno, os llegarán todas las notificaciones. Y seguimos abriendo, ¿os acordáis que teníamos una cita con Alastria una vez al mes, ¿vale? Sobre blockchain. La vamos a seguir haciendo, ¿vale? Ahora mismo en remoto. Y me quedo, me dejo un montón de cosas en el tintero, pero que ya sabéis que os están llegando, ¿vale? Vamos a hacer ahora con justo ya un workshop, un taller mucho más, con más peso que estas pildoritas, sobre análisis de datos, haremos otro de Google Analytics, etcétera, ¿vale? Y nada, que os sigáis cuidando, que os sigáis quedándoos en casa, que os sigáis lavando las manos y la cara cuando volváis de la compra y que os queremos a todos así de bien y con estas ganas de formaros que tenéis. Muchas gracias a mis compañeros de digital, que sé que están ahí, que se han reído antes, porque he saludado a todo el mundo menos a ellos. Y nada, que nos vemos quizá mañana y si no en el siguiente taller y que si alguno, como siempre, utilizad el chat, por favor, para poner vuestras sugerencias de formaciones, que las leemos y os hacemos mucho caso. Y por otro lado, cuando justo me pase el porito, que me lo pasó anoche a última hora y ahora encima ha hecho una nueva versión, entonces le agradecemos mucho que esté tan pendiente de nosotros. Os enviaremos la presentación. Cuando tengamos montado esta grabación del vídeo, os la enviaremos también en un link porque será seguramente una entrada del blog. Y poquito más, que muchas gracias a todos y que vaya muy bien, ¿vale? Y nada, nos despedimos y hasta pronto. Chao.